Unit 4-0, el camino hacia la 4-0, nombre de los planetas. Muy buenas, Cervantes. Pire One. Está en el motor. No está hecho todavía, pero queremos mostraros lo que tenemos. La idea de Pire One es que le hicieran flamaradas solares. Es que haya marcas y zonas en todo el planeta. Autoservice, cada vez más cerca de la 1-0. Sí, sí. Eso dicho. De la 4 pasamos a la 1, excepto de 0. Pero cómo va la cosa así. Pero claro, recordemos que son nubes volumétricas que están paradas, es decir, no se mueven. Y ya te digo, venden de puta madre. Mira, están haciendo Lomas Sky. Estos cristales son los cristales de hidrógeno. Están poniendo cristales en esta plena. Nosotros queremos empujar más. Estos cristales son estos grandes cristales. Ok, entonces, otra cosa interesante para destacar aquí. Plants, que bien. Fue muy bien. Se hicieron hace 3 o 4 años. Se pronuncia que iban a ser parte de una misión en una estación espacial. La misión fue destrozada. Destrozada, no funcionó. Y desde entonces, esto va a ser... Se han sentado... ¡Ay! Este es otro punto que quiero ver. Que no se va a poder hacer nada, evidentemente. Eso lo digo yo. Vale, hay esa roca que tiene forma de pico, que es intimidación. Que provoca intimidación. Realmente... Y el escatamiento de las rocas básicas para una calidad muy buena. Así que ahora podemos explorar más formas de locura, creo que. Y este es uno de los sets que hicimos. Exactamente. Marcos. Esto te sacan un planeta distinto, pero es como si te sacas en otro planeta más en el mismo sitio donde estás. Lo único que vas a tener que viajar es pegar un salto que es una chorrada. La zona más favorita de bioma es esta. Esa zona de bioma, aquí. Que tiene estos... A ver, es decir, que vas viajando a diferentes sitios y es diferente. Pero eso ya no cuela. Es decir, tienes que hacer algo. Por lo menos o recolectar o algo especial en algún sitio. Sin embargo, los minerales vas y van a estar en cualquier sitio. No tienen una distribución. Bueno, sí, puedes encontrarte alguna cosa, pero no... Eso es Pyro 2. Me recuerda a Nomás Sky, tío, algunas partes de eso. Esto, es que esto, estoy ya lo he visto. Es como... Héctor Calder, Héctor Calder, de que era no lo conozco. Pyro 2. En comparación con Pyro 1, puedes ver que el planeta es mucho más coloroso. Es mucho más coloroso, como dice. Más separación de los colores. Tiene... Brownes. Y algunos puntos blancos y algunos rojos. Y esto, el contraste dado por el azul, que queda como el culo. Uno de los biomas de Pyro 2. Uno de los biomas que quiere mostrar aquí es... Star Citizen, esto. En los puntos de montañas. ¿No sabes lo que es el Star Citizen? Quédate ahí. No averigües más. Apaga, apágatele. No lo veas más. Será bueno para tu salud. ¿Tú quieres tu vano Manchester, que pagué hace tres años? ¿Vano? Pero si la vano... Ah, la vano Mercallamán, sí. Supongo que la van a sacar en aquí. Va a tener que retocar los requisitos mínimos para poder tirar este juego. Porque las actuaciones son surrealistas. Todas son surrealistas. Pero ¿qué dices, tío? Para dentro de diez años, que es cuando salga este juego, eso va a ser... Ya no va a existir ni en el mercado. Autoservice. En fin, cañones. Y había cañones ya en el otro hombre. Dice que es horrible el volando. Vamos a volar por aquí. En Pyro 2 tenemos este bioma. Es sencillo, pero es como muy... A ver, vamos a ver. Para hacer un montón de planetas, ellos no tienen que hacer todas esas cosas. Porque la verdad es que a mí me recuerda un poco, ya te digo, a... A normal sky. En realidad, no hay solamente tierras y, yo qué sé, geológico. Y no hay ni siquiera... Ni siquiera mierda. Entonces, claro, pueden hacer un montón de planetas dándole un botón. Sí pueden hacer un montón de planetas. Pero claro, quieren hacer lo bonito para que sea... Para que tú puedas ir a verlo. Supongo que hay muchos planetas que no tienen absolutamente nada. Que sean solamente rocas, seriales. Pero bueno, eso sería fácil de hacer, francamente. Espero, porque es que si no, es que es imposible. O sea, es totalmente imposible que vayan a mano haciendo planeta a planeta. Tiempo, pero hasta que no hagan que la AIA se pueda mover por los planetas que están empezando ahora... Pues no veas animales ni de coña. No, bueno. ¿Dónde está el gusano? El gusano se lo comieron. Las texturas están muy bien. Esa textura está muy bien. Eso es como la tecnología un poco nanite. Ya tienen desplazamiento de terreno. Tienen ese terreno, esas formas... Lo que pasa es que habría que verlo desde arriba, a ver si se nota mucho la repetición. De cerca queda muy bien, pero luego hay que verlo desde arriba. Muchas de esas cosas. Pairro 3. Ah, mira, esta era la... Pairro 3 era el sitio donde aterrizó la... El planeta. Mira, de la nave. De la anterior... Si dicen con que todavía no ha salido, dijeron que iban a ser cosas reales que iban a sacar. Inmediatamente. Pues... Un año después... Todavía no ha salido. Dicen. Más o menos funciona igual que el año pasado. Los líquenes esos. Líquenes, ¿están diciendo? Que se vean bien. Han estado mucho tiempo. Estoy seguro de ello. Gastando muchos millones para que los líquenes queden de puta madre. Para que se vean hasta la última brisa. Hasta que se vea hasta lo último... Cómo se mueve. Y quería hacer, muy importante para ellos, que fuese muy denso. No hay mecánica de exploración. Todavía. Dice que no tiene ningún... A la costa. Pueden hacer costa. O PR. No me enteré muy bien. Bueno, según parece que han podido utilizar... Antes había habido como una especie de bioma para solamente de costas y ahora hay varios. Corales. ¿Qué es eso? Falta la forma que no verás. Que no verás hasta que no implementen la IA bien, que ande bien y que se mueva bien por el planeta. Que se. Dice que ahora... Vale. Que dice que ahora que en la zona de costa... Vale, mal a mal no lo entiendo antes. Que antes todas las costas eran iguales. Pero ahora que hay varios biomas dentro de la costa porque dentro del mismo bioma pueden crear sus biomas. Más o menos. Entonces tú puedes hacer una parte con muchos corales, otra parte con menos, otra parte no sé qué. La otra era todo igual. Era distribuido igual. O igual. O vale. La jugabilidad. No importa que todo esto sea. Vegetación. Si no hay IA, entonces es una pérdida de tiempo. Hay IA, pero están haciéndolo, claro. A ver. Se están gastando el presupuesto en detalles de juego de los jugadores. A ver. La excusa de todo eso, autoservice, es que son muchos jugadores. Digo, muchos desarrolladores. Son 700 o 800. Entonces, la gente tiene que estar trabajando en paralelo. Pero claro, mientras que no termina la parte suya de los otros, lo que hacen es no parar de trabajar y echar muchas cosas a la basura, como ha dicho este hombre. Hicimos una misión y la tiramos a la basura. Eso se tira mucho a la basura. Y eso es... Y yo entiendo que se tiene que tirar cosas a la basura. Pero, ¿cuántas cosas se han tirado a la basura de Star City? Dicen, es algo que nunca han respondido. Y eso es diseño, trabajo, dinero, un montón de cosas que se van tirando y que... Y eso es, a lo mejor, por no una planificación bien hecha. Entonces, a lo mejor no hay que contratar a 800, hay que contratar a los que sean y luego ya contratar a los que sean. Sí, hacerlos... Hacerlos herramientas, pero ya tienen contratados hasta la gente para hacer los planetas cuando no se sabe todavía lo que vamos a hacer en los planetas. Bueno, este es el 4. Yo lo que flipo es que no hay un planeta de lava todavía. ¿No se supone que esto es piro, tío? ¿De fuego? Del Lore, que ya no sé cómo... El Lore, paso del Lore, no me voy a leer la mierda esa. En fin, me faltaba. Muchas de las imaginaciones de la peña es por el puñetero del Lore. Y encima, en vez de en el peor, entre chitos que hay. Para coordinar a la gente, debes hacer un trabajo de titanio. Claro, contratan a más gente para tirar a esa gente. No se acuerdan el nombre de los assets. Qué horribles son esos árboles, ¿no? Parecen de Stalker. Hacen un poco horribles, no sé. Es que no pegan, tío. No sé. Es que no pegan esos árboles ahí. Es como un pegote. Están diferenciando los biomas. La transición es muy natural entre los biomas. Ahí te está mostrando una frontera entre los dos biomas. Eso seguramente alguien lo ha hecho en 3D. Por lo tanto, se repetirá. Formaciones rocosas que tenemos. A ver, ellos pueden hacer proceduralmente por un spline que hagan cosas raras. O sea, también puede ser procedural por ahí para que se vea una escala. No me gustan las rocas, tío. Se ven mucho los poligonacos. Pero mucho. Son horribles, tío. O sea, al igual que antes tenía las texturas súper bien chulas y todo eso. Nada. Es que tío tiene unos poligonacos. Eso es lo del 8, ¿eh? Joder. Entonces, entornos que hacen los diferentes entornos de grupo de programación, pues muestran lo suyo. Creo que no van a poner ninguna demo esta vez. Esto podría ser cualquier duda. Sí, que esto podría ser otra manera más que estuviese en Stanton. Esto no añade nada. Le llamas un 4.0, que vas a ir a un pyro. Lo único que le añade, lo único, es porque tienes que hacer un viaje lejano. Entonces tienes que llevar a los suministros. Y no vas a poder tener los suministros y tal y cual. Y no vas a tener el fuel, el combustible y todo eso. Pero si no tienes nada que hacer ahí... Encima te están mostrando los defectos. Dice que tiene issues, tiene problemas de tileado. Ahí. En esa parte de ahí. De que se repite la textura. Pero es una mierda. Es una caca. Sí, los vías más de la costa. Una de las costas, como parece. A ver cuando... Bueno, mejor no te metas debajo del agua, que si no otros 10 años, tío. ¿Lo ves? Esto está mucho mejor. Las texturas estas, pero claro, en cercanía. A lava plates. Mira, estos son como en lava ya, pero ya... Pero no hay nada de lava aquí. Mira, a lo mejor tenemos... Mira, es un cráter muy masivo. ¿Habrá lava o no? Es un cráter enorme. Ahí lo podemos ver. Se sigue repitiendo mucho. Mira, en la zona naranja de ahí se repite mucho la tistera. Ahí la textura. ¡Buf! ¡Qué horror! Pero bueno. Vale. Para mí no es tan importante. Es que es perfectamente válido. Pero desde hace años la tecnología de la planetaria para hacer jugabilidad muy buena. Pero ¿por qué tiene que haber árboles y vegetación en todos los planetas? Sí, que te da una sensación y todo lo que tú quieras. Aquí está en la superficie del cráter. Pero no hay lava. Creepy. Creepy. Eso lo dicen muchos mis hijos. No, no ha salido. No, bueno. No sé, por lo menos este no es. El quinto. No, esto va a salir dentro. Esto cuando salga ya saldrá con todos los planetas directamente. Frankie. ¿Cuántos sistemas quieren hacer? 100. Va a hacer un corte pega como... Es horrible cuando está muy... Necesita, desde luego necesita las nubes. Porque las nubes es lo que le da cierto aspecto de más realista. Pero si así sin nubes... El ecosystem. Heidemaps. On top. To get the look that we want. So if we go down here. You can see we start with like. Flatland shapes. Some smaller craters. And then. It transitions into like. These. Quite spiky looking. Rock formate. Mountain formations. And then down here. They. Feather into like. These longer ridges. Of bedrock. Before it becomes smooth. Down here. And if we jump. This is the opposite. It's the right way. And everything looks like nice and shiny. You can see here. That the ground looks quite different. From other planets. Aquí el terreno parece diferente. Es como. Un conglomerado espian. Es piedra obsidiana. This one got a bit of an update. Mira. Esto por lo menos no tiene. No tiene vegetación. Es que no tiene que tener todo vegetación. Coño. Y otra cosa es que todos tienen atmósfera. ¿Por qué cojones todos tienen atmósferas tío? A bit more interesting. We decided to add some of these white. Ya decía yo. Y ahora han metido vegetación. Too samey. And it's always nice to have like. Cuando estás aquí tienes la ganancia en sistemas. No habrá bien la tierra. Ate ahí. Went with the opposite route. For these biomes here. So instead of being. Tiene que haber alguna hiervecilla o algo. Con lo que molaría una técnica de investigación para saber dónde hay vegetación. Y un planeta donde haya vegetación es un planeta posiblemente transformable. Y que pudiese saber una técnica de transformación. Para que pudiese hacer la mecánica de transformación. Y entonces investigar por todo el planeta. Dónde puede haber. Dónde se puede tener vegetación. Todos tienen vegetación. Legion C4D. Bienvenido. Claro, la mayoría de los planetas no hay vegetación. Es que no hay una mierda. Es que en el 99,9% Salvo los planetas que sean muy parecidos a los nuestros. Terráqueos y tal y cual. Que no se ha investigado y nunca se ha comprobado. No tienen vegetación. Son solamente rocas. He estado tentando en comprarme el juego. He visto, he visto. A la que sé que no. Me alegro. A ver. Yo voy a decir una cosa. El juego es disfrutable si no piensas en el futurible. Es decir, si te compras un paquete. Y te quedas ahí. Y disfrutas de lo que haya. Pero nada más. Para los 6. Pero nada de... Nada de lava. Claro, pero es que conforme más te vas a ver. Dejando. Más frío tiene que ser. Claro, el 6 supongo que será el más externo. Pero a ver, tampoco tiene que ser un simulador esto. Es decir, me parece muy bien que pongan vegetación y todo eso. Sí, a mí me parece fantástico. Pero que no tienen por qué. Y además es que les facilitaría el trabajo. Porque lo que harían es hacer los trabajos mucho más rápido. De todas formas es que da igual. A ver. Actualmente se podría hacer, supongo, que en un click, como el de Elite de Angelus, un montón de planetas. Lo que están haciendo esta gente es meterle a cada planeta una forma característica que les diferencie. ¿Vale? Y eso es un trabajo enorme. Porque no solamente tienen que hacer los elementos que se depositan en el sitio, como esas plantas, ese tipo de cosas, eso es lo que hay ahí, esas rocas. Sino que también tienen que pintarlo sobre el planeta a mano para que parezca chulo. Lo que estoy diciendo es que no tienen por qué. Que la mayoría de los sitios es algo como roca, es aburrido, pero que puede haber una misión ahí. Hostia, la primera vez que se ve un poco el suelo... No me acuerdo si se veía el suelo debajo del agua. ¿Se podrá meter uno ya debajo del agua? ¿Hasta que saquen la primera nave submarina? Voy a ponerlo. Es más realista meter planetas helados con agua líquida en algunas zonas. La idea es genial. Pero para mí es inviable por el tiempo que llevaría, claro. No, no, pero nadie está diciendo que no está currando la gente. Todo esto es un currazo. Y hay mucha gente que está currando. Lo que pasa es que es una dirección horrible. Que hace que se tiren muchas cosas a la basura. A mí me gustan los planetas. Y es que no hay casi planetas, tío. Sobre todo por el tema... Mira, ya ves, aquí hay una tormenta. Puñeteras tormentas. Que no haya una atmósfera. Por lo menos hay que ahorrar las tormentas. Partículas. Partículas. Claro, yo me imagino esto... No, no, tiene que tener su característica... Es que esto me recuerda a... Estas formas que hay ahí, exageradas, me recuerdan al No Man's Sky. De verdad. No Man's Sky, cada planeta, tiene que tener una forma chula. Y no tiene por qué. Que quiero decir que es muy bien que hagan esto, pero es que es... Todos de todos son chulos. Quiero decir que son... Que tienen su característica. Y no tienen por qué. Y es un trabajo enorme. Y en vez de haber hecho Pyro, hubiese hecho cinco sistemas, sacando la siguiente vez en 4.0, cinco sistemas, con muchos planetas muy rocosos y mucha mierda, pero con elementos de minería que te interesa ir allí. Y... Rumentas solares, tener eventos de asteroides golpeando. Claro, esas cosas, o subidas, o bajadas extremas de temperatura que te parecen a... Y dirán que ha implicado. Vale, vale. Trabajo en progreso. Claro, yo también. A mí lo que me interesa es ver mundos distintos. Sí, en este caso están haciéndolo. Pero que tenga un por qué. O sea, yo no voy a un juego, a un sitio que bonito es esto, pero no tengo nada que hacer. O sea, el único que así que lo consigue un poco es el Way of the Hunter, que era eso que ha ido a la derecha. Ah, era una cosa que estaba flotando. Vale, lo he visto en el de herbicida. Me parecía un ratón, digo, no jodas. Lo de los líquenes, vaya tela, tío. Que sí, que sí, que es muy bonito. Pero que esto en 10 años os comen la tostada. Menos. Ya os comen la tostada. Entonces, cuidado. A esta gente no le interesa terminar el juego, se ha hecho. En el momento que se termine el juego, dejará de ser una imaginación. Y por lo tanto, dejará de la gente de comprar. Lo que le interesa a esta gente es crear ilusión. Esto es el entorno, lo bonito. Y aquí te imaginan las historias. Y mucha gente de esta gente, los White Knights, lo que dirán es Imagínate que podemos ir aquí, no sé qué, no sé cuánto, si tenemos que llevar los suministros. Porque, claro, va a haber unas características aquí que tenemos que investigar. Ya verás tú. Y vamos a tener que... Va a haber un mineral precioso y preciado que vamos a tener que... Pero, claro, va a estar lleno de piratas. Y, joder, qué risas cuando no tengamos... Cuando nos destrocen y tengamos que recuperar parte de la nave. Y tengamos que matar una nave para coger. Y con el nuevo Hull Stripping, arreglar la nave nuestra. Porque nos hemos quedado balados y mandar una información. Porque no va a haber aquí satélites donde nos podamos mantener la información. Y tal y cual. Y va a ser... Y es todo así. Y así es como funciona la cosa. Es decir, la gente funciona por imaginación. Que si flipas, que no sé qué, no sé cuánto. Es decir, ellos ven el marco, ellos te ponen el marco y tú haces tu juego. Entonces, frente a eso no se puede luchar. Es precioso, si es que esto es precioso. Pero es una demo. Esto es un marco. No hay juego todavía. Ojalá que algún día haya un juego. Están intentando hacer ese jugolead poco a poco. Pero es una mierda. Es un piu, piu, piu con una IA que es una mierda. Y... Qué sé, tío. Es que, a ver, yo jugaría, te lo juro. Yo pido una beta estable, con eso me conformo a esta altura. No, no, yo no pido una beta estable. O sea, estable es lo mínimo, tío. Aunque sí. El tema es lo que escuché en un vídeo del otro día. Este vale más sin terminar que terminando. Porque ahora mismo puede ser que... Lo que uno se imagine. Claro, lo que dice Over. Investigación. Misión de investigación. A ver qué coño nos quieren mostrar. ¿Vale? A ver qué encriptado está. Vamos a averiguar. A ver qué mierda es. ¿Por qué la juguela irás? Nuevo tipo de misión. Nueva. No tenemos visuales cosas chulas. Venga, vamos a mostrarlo. Venga, no tenemos nada especial que mostraros. Pero vamos a mostrarlo. Vale, muy bien. Muy fantástico. Empiezan bien. Bueno, diferentes tipos de misiones. Las misiones se basan en objetivos. Tenemos un tipo de misiones que son dos iguales. Cajas. Toda la puta vida. Para eliminar. Que tienes que matar a alguien. Y para eliminar, lo mismo. En vez de eliminar personas, eliminar, destruir naves. Hay muchas más, dice. Tenemos misiones. Tienes que matar a una persona. O coger una caja. O matar a un montón de enemigos. Se ha repetido. Se convenien todas estas misiones. Tenemos que coger una caja. Y luego tenemos... Vamos. Junta las tres cosas. Y tienes un montón de misiones males. Permutaciones por tres. Seis misiones. Fascinado, un objetivo. Hasta ahora. Hasta buscamos algo más complejo, dice. Venga. Que podéis. 700 personas. Podéis hacer un juego. Sí. Venga. Sí. A ver. Investigar. A ver, a ver. Vale. Bounty Hunter. Eso ya lo hemos repetido. ¿Vale? Vale. Lo hemos repetido. Vale. Un detective. Vale. Es justo. Es nuevo eso. Venga. 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 Un detective. Pero they feel like they're collecting evidence. ¡Un detective hunter! ¡El cazador! Tienes que investigar dónde está la sangre. Hay que buscar evidencia. Encontrar la correcta respuesta. Queremos construir una misión. Que te haga hacer cosas difíciles. Las otras tres no eran difíciles. Esta es difícil. Encontrar la idea individual y asegurarte de que lo entiendas completamente antes de que... ¿Qué? El detective. Vale. Nos ha quedado claro. Encontrar la idea de que se puede determinar si es realmente credible o no. También queremos crear narrativas sobre nuestras localidades que no hemos hecho antes. Ah, mira. Han dejado aquí una cosa. Voy a investigar. ¿Por qué se han muerto? 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 ¿Por qué se han ocurrido el accidente? ¿O por qué no sé qué, no sé cuántos? ¿Nos hablan de la historia? Oye, eso me suena. ¿No era la de porcarea? ¿Ya no había una misión de investigación en porcarea? No, no carrea. No. La que no tenías gravedad. Que tenías que investigar qué había pasado. ¿Nos están vendiendo una jugabilidad nueva cuando ya la habían hecho como hace tres o cuatro años? ¡Eso ya existía! De hecho, es la mejor misión de todas. Hasta que lo repites 120.000 veces. ¿Cobalex? Sí, sí, sí. Cinco años. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que esto es mío? Has entronado. Ah, vale. Vale. ¿Será una? Hay un hombre que se ha perdido. Estamos buscando un mecánico que se ha perdido, que encuentre su correspondencia y lo lleva. Si eres inteligente, irás hasta ese sitio y buscarás y encontrarás su cuerpo. ¿No era la del satélite también que tenías que investigar un poco dónde habían dejado las cosas? Vamos, a mí, que quede bien claro. Me gustan ese tipo de misiones. Y si las hacen más, pero claro. ¿Cuántas hay? Dos. ¿Por qué? Porque cuestan hacerlas. No es algo mecánico. Tienen que hacerlas. Entonces, ¿cuántas hay para ver? Evidencias. Vale, muy bien. Way of the Hunter en el espacio. Me cago la mano. Buscando aquí la evidencia. ¿Qué? ¿Cuál sería la respuesta? Pero si pudieran completar el misiones. ¿Cuál sería la respuesta? Si tenías que pesado más, encontrías un poco más y seguido, podrían encontrar un indicativo de evidencia. ¿Vale? ¿Cuál fue? Lo que lo hicimos. ¿Cuál sería la cosa? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Y si ya lo has hecho? Dice que es complejo. La historia será del foco. Otra vez, van a meterlos en los de Leric, es decir, en los precios. El problema es que estas misiones no son dinámicas. Tiene que incluir el tamaño, y está bien que hay algunas, de una persona. Y es decir, si la gente lo hace, va a haber muy pocas misiones. En sí no hay ninguna programación, salvo escribir el texto de la misión, consigue el objeto esto, busca el objeto, y te hace un encriptado, un script, hacia aliarte el siguiente punto, que encima te dirá dónde está. En la misión de Koval X, no te decía lo que tenías que coger. Era chulo eso, porque siempre he dicho que una de las cosas que haría para mejorar la experiencia de Star Citizen, es quitar los puñeteros iconos. ¿Dónde está la misión? Es que con eso ya tienes investigación, joder. Si tú no sabes dónde tienes que ir exactamente, ya tienes que investigar. Eso es muy sencillo, y no tienes que hacer nada. Simplemente quitar los putos iconos. Ese chaval es muy joven, no sé cuánto le pagarán. Está saliendo mucho últimamente en jugabilidad. Lo que dice Overspeed, una misión que cuando se haga ya se ha terminado. La repite cien mil veces. Entonces, atentos a esto. Todavía no sabemos cómo va a ser. ¡Es que tiene cojones! Nos hemos reunido aquí en el váter, hemos tenido la idea ahí, ¿por qué no la presentamos en la CityZenCon? Sí, sí. Claro. Han hecho los nuevos búnkeres. Me van a gustar los nuevos búnkeres, porque ya habían muerto cadáver el único que había. Entonces, van a hacer un nuevo mierda. Claro, en el WoW al principio no te decían el icono de dónde llegar. No sabías dónde tenías que ir. Luego ya lo pusieron, pero al principio no. Y era mucho más divertido. Y se cargaron esa jugabilidad poniendo los putos iconos. Es como si en el WoW de Hunter te dicen Ahí está el bicho. Tienes que matar a ese bicho. ¡Tío, tronco! Tienes que buscarlo, encontrarlo, y eso es chulo. Y se cargaron en el WoW eso. ¿Por qué? Porque crea una frustración enorme a la gente. ¿Es que paso no sé cuántas horas y no hago la misión? ¡Tronco! Pues quítate la... Que tenga la opción para quitarte. Que unos se lo pongan y otros se lo quiten. Pero es que no hay opción de quitar esa mierda. Zona 1. Vale, la zona de esto. Tienen los diseñadores de la hostia, que ya te lo puede hacer la IA sola. Ya te están matando la movida. O sea, supongo que mostrarán algo. Pero ya te están... Vamos a tener hangares para que puedas aterrizar. Cerca. Fortificaciones. Estás viendo aquí procesos. Tanques de... Tanques que no tienen nada. Que son 3D que no tienen nada. Pero bueno. Si por lo menos le disparas y se quedan sin combustible y tienen que ir a por combustible, le molaría. Pero esa mecánica no está. Mecánica de elementos que necesites no existe. Todavía. Hay entradas de superficies. Sangares abajo. Que sí, que muy bonito. Lo de siempre. Cuando ya aterrizas... Te vas a encontrar esto. ¿2D? ¿O no? Supongo que era el 3D bruto y luego... Puede ser. Esta es la zona de elevadores. Que sea interesante, dice para los jugadores. Todavía tienen ideas. Todavía no saben muy bien. El elevador podría ser una pequeña base. Tiene un control room. Lo que podría ser... Ya estamos hablando otra vez de humos. Ya están flipándose algunos. Yo veo los comentarios... ¡Dame ese camión, por favor! ¡Dame ese camión! Digo, espera, tío. La gente es que es la polla. Ya te digo. Es que suelta el dinero. Haces... ¿Cuánto dinero ganarán con esto? Aquí están los toroides, que todavía no existen. Es que no me quiero imaginar tener que cargar la carga. Que van a hacer lo de la carga fisicalizada. Imagínate que alguien se tiene que cargar 500 cajas. A ver, el año pasado hicieron algo parecido como está en algo en 3D. Vamos a ver si tienen algo en 3D. La verdad es que luego estas cosas... Piensan luego cómo hacerlo en jugabilidad. Es decir, si van a hacer una zona de carga... Donde se va a tener que cargar y todo eso... ¿Eso va a funcionar? Porque todo esto es imaginación. Tú ves las grúas y dices... Hostia, qué bueno. Vamos a poder utilizar esa grúa. Porque la gente esta ya está viendo esa grúa y dicen... Hostia, es una grúa que vamos a poder utilizar. ¿Nos van a vender la grúa? Es que es lo que están diciendo por aquí. Entonces, claro, la gente se imagina eso y ya dices... Hostia, cómo mola. Vamos a imaginar. Vamos a hacer esto. Vamos a trabajar. Hay gente que se tira horas haciéndose trabajo. Quiere jugar un juego cargando cajas. Lo agarrar ahí a ver si escapa. Todavía no es capaz de inandar. Dice que el objetivo final no es que andemos por ahí. Sino que vamos a tener logística. Vamos a tener distintos sitios. Pues es con lo que haces en las misiones. Te vas a la tienda, no sé qué, compras algo. Te vas a no sé qué, no cuantos. Compras otra cosa y te vas para allá. Y mientras tanto tienes el entorno que no sirve para nada. Pero bueno, bonito. Claro, están poniendo lo de los coches estos que se venden. A ver si se venden más coches para llevar las cajas. Salva Carva. Hola Japón. Creo que hay gente que prefiere gastarse el dinero para tener la ilusión de parte de ese maldioso juego. Es tuyo. Para tener la ilusión de parte de ese maldioso mundo es suyo. No entiendo. Sí, bueno, que si la gente quiere gastarse el dinero, que haga lo que le dé la gana. Pero si la gente esta, toda la gente que paga los 500 millones y que va a pagar 1.000 millones, como sigamos así, quiere hacerlo, fantástico. Pero eso no quiere decir que vayan a sacar un juego. Ah, de que parte de ese mundo es maravilloso suyo. Pues eso, que se pongan los JPGs. Pero que sepan que por seguir pagando no van a conseguir sacar el juego. Al revés, va a ser peor. ¿Por qué van a sacar un juego que es perfecto? Porque entra la imaginación. En cuanto sacan el juego, ya hay críticas. Por lo tanto, van a estirar todo lo que puedan más el chicle, haciendo vivir la llama. Hasta que se rompa. ¿Qué es lo que funciona? Se lo he dicho muchas veces. Lo que funciona son las naves. Van a sacar naves y escenarios. Y funciona muy bien lo que es el vender. Saben vender humo muy bien. ¿Que ellos no van a hacer esto? Claro, ¿qué van a hacer esto? Si son maestros haciendo escenarios. Lo van a hacer. Pero eso no quiere decir que sirva para algo. Simplemente visual. Lo dije hace tiempo. ¿Cuál es la forma de sacar este puto juego de una vez? Juntando a la gente y haciendo unas elecciones para que sean los representantes de toda la comunidad. Que va cambiando para que no se corrompan. Y esos administran el dinero de la inversión que se tiene que dar al juego. Y se les tiene atados en corto. Y no se les da más hasta que se cumplan objetivos. Ni tonterías ni nada. Se cumplan objetivos. ¿Ese es tu sueño? Cumple eso. En pequeñas porciones. No te vayas a la otra mierda. Cumple con eso. Cuando cumplas con eso. Tienes una nave que tienes que sacar. Has prometido esas naves. Saca esas naves. Con sus mecánicas. Cuando termines con esas naves y esas mecánicas. Vamos a por planetas. ¿No lo quieren hacer? Pues bueno. Tenemos la capacidad de coger, juntarnos todos y votar a nuestros representantes. E irlos cambiándose obligatoriamente. Para que no haya una corrupción de esa gente. Cortando el grifo. Claro. Pero no cortándolo del seco. De hecho, cortándolo en el principio del seco. Porque tienen dinero suficiente para estar tirando de las rentas. Pero luego dándolo. ¿Cuántos necesitáis? Esto. Vemos. Rendimiento. Os compramos. ¿Cuántos compramos? Lo que nosotros decimos. Salen tantos números de estas naves. No cualquier nave. Salen tantos números. Por lo tanto, eso se vende. Ya está. No se saca más. No hay más ventas. Se acabó. Hasta que saques el siguiente. ¿Es complicado? Es complicado. Es muy complicado. Pero yo lo único que le veo. ¿Vale? Porque el tío este no quiere ser controlado. Pero el problema es que no siendo controlado. Esto se dispara a los años y años. Y la única experiencia que podemos tener. Para ver si tenemos razón o no tenemos razón. Es plantarnos dentro de 10, 15 años. A ver qué pasa. Entonces, dentro de 10 o 15 años puedes decir. ¿Lo ves? Tenía razón. Y decir. Hostia, pero ha sido 20 años, tío. 20 años que ha muerto mucha gente. ¿Tú querías esto realmente? ¿O querías hacer un juego realizable? Porque a lo mejor dentro de 20 años. No es para nada. Porque ya nos están adecuando al camino que realmente se va a conseguir. Ellos están diciendo. No, es que ya no va a haber tanta gente en los servidores. Miles de personas. No, va a haber como ciento y pico. A lo mejor 500 personas. Y la persistencia de este servidor va a ser totalmente diferente de la persistencia de este otro servidor. Y claro, si tienes tu base aquí no va a poder ser atacada porque esta base está en un servidor y esta otra base no está en este otro servidor. Entonces sería muy complicado hacer estos dos. Claro. Y ya están empezando a meter ese sistema. Y la gente está adecuándose porque dice. Ya está muy cansada y lo que quieren ver es el juego. Bueno, pues nada. Pero tío, ¿quieres sacar algo de 3D, tronco? Sí, vamos a ver. Si lo que he planteado es lo realista, lo que debería pasar y si es lo que no va a pasar. Es que lo sé. No va a pasar eso. Esto podría ser la mayor estafa de los videojuegos. Sí, no como una estafa de que no te están vendiendo un servicio. De hecho es que legalmente tuvo que sacar el juego para hacer el servicio. Pero sí como una estafa de que se podía haber hecho mucho más y hacerlo bien y se está estirando el chicle para evitando poder sacarlo. En ese sentido sí te doy razón que es una estafa. Porque 700 tíos, tío, que Hello Games, los de Nomás Sky son 20 o pueden ser 30. Según tengo conocimiento, vais a Wikipedia y lo veis, 20 personas. Y han sacado muchísimas mecánicas, muchas más, con una barbaridad de cosas. ¡20 tíos! Y estos son 700. La estafa es complicada porque ellos acometerían que han estado intentando y no han podido hacerlo. Claro, evidentemente. Tú no puedes demostrar, nunca vas a poder demostrar que hay una estafa. De hecho, de los 700 personas que hay, 800 personas que hay trabajando, seguramente tienen una gran legión de abogados por detrás. Que están pagados para quitar todas las demandas porque en Estados Unidos se mete una demanda por todo. Es que a lo mejor hay que dudar de que sean tanta gente. Es que simplemente... De hecho, el otro día lo decía Will Cester, decían, es que a lo mejor hay que dudar hasta que tengan ese número de dinero. Que sí que hacen mucho dinero, pero que a lo mejor hay que dudar porque el dinero llama dinero. Si tú dices, no es lo mismo que si tú ganas 100 millones, que si has ganado 500. Porque la gente pensará, hostia, estos no pueden ser gilipollas. Es que hay muchos gilipollas, puesto real. No puede haber muchos gilipollas. Pues vete apuntando hacia allá porque hay muchos gilipollas. O sea, en el mundo hay muchos gilipollas. Entonces vete apuntando hacia allá. Y la prueba es lo de la guerra de Ucrania y todo lo demás. Que no voy a meterme. Pero apunta hacia el otro lado. El hecho, lo único que tienes de hecho a esta gente es el live. Lo volveré a decir. ¿Te quieres comprar el juego para disfrutar o sufrir lo que existe hoy en día y dejarte de las gilipolleces estas? Si estoy aquí es un poco para leccionar a la gente un poco porque hay muchos flipaos que lo flipan. Y que te van a decir, es maravilloso y esto es maravilloso. Y tenéis que invertir en juegos chicos porque esto va a ser maravilloso. Yo no tengo esa bola de cristal de saber si va a ser o no va a ser. Pero esto es una bola de nieve que no para de introducirse cosas nuevas, 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 nuevas y más cosas. Y no hacerse nada. ¿Vale? Entonces, mira, ya tenemos un 3D por fin. Pero que me lo pueden mostrar todo eso en 3D. Ellos son muy buenos haciendo esas cosas. Son muy buenos. Entonces, me pueden mostrar todo. Pero que si no hay jugabilidad, cuando haya jugabilidad diré, venga, ya están por el buen camino. Estamos modificando todas las cosas. Y la jugabilidad es tan mínima. Claro que introducen cosas nuevas. Como, por ejemplo, Salvaging, que están introduciendo de nuevo. Pero es una... Ah, espérate, que era el único 3D que tenían. Sí, sí. Muy bien. A ver, espérate, a ver qué mostrará aquí. ¡Oh! Espérate, a ver, a lo mejor lo tienen, ¿eh? Espérate, a lo mejor lo tienen. Espérate, espérate. Espérate. A lo mejor te muestran lo primero y luego te muestran un render chulo. Con ya todo terminado. Y les veo capaces. Es decir, que es que me lo han demostrado. Que pueden hacer unos entornos muy chulos. A ver, ¿cuándo tenemos en las plataformas para el carry, en el DCS? Para poder bajar. Esto ya empieza a tener algo de textura. Pero ahora no me impresiona nada. Tiene que ser todo muy automatismo, porque no veo la IA cogiendo la carga y todo eso, sino que saldrá de un este y luego se te pondrán en el nave automáticamente. No lo veo. Es que si no, no lo veo de esta manera. La IA haciendo que trabaje, eso sí. Toma por culo. ¿No tienen nada? Es que no tienen nada. Johnnito 4-0. Tela, ¿eh? Queda, ¿eh? Para ese camino. Into the DC roles. Ya estamos. Lo que les encanta a la gente. Quiere definir los roles para las naves. Ahora, después de 10 años, cuando vendéis una nave exploradora, minera, no tiene el rol. Flipo. No conozco a la persona esta que está hablando ahora. No lo he visto nunca. Dice que empezamos con el combate, porque se aplica a todas las naves, porque vosotros queréis. Porque vosotros veréis. No queremos que las naves sean como... Quedó. Yo tampoco quiero pelarme con nadie. Sí. P.V. combat. Uno. Heavy fighters. Dos. Una. Fighters. Me da igual que sean bombarderos, no sé qué. Es todo combate. Minium fighters. Ya han traducido tres, pero es lo mismo. Combatientes. Y eso queréis modificarlo ahora. Pero si eso está hace tiempo. Tiene diferentes... Porque tiene la torre. Pero si eso ya existe. ¿Qué me estás contando? Camino a la 4-0. Interceptores. Pequeñas. Muy pequeñas. Naves pequeñas. Muy pequeñas. Muy pequeñas. Muy pequeñas. Muy pequeñas. Pero que llevamos diez años con esto, tío. No tenemos claros los conceptos. Oye, que me parece de puta madre Que el tío lleva la bandera La bandera gay, eh A mí, francamente Tal y como están las cosas Me parece de puta madre Pero aparte de eso ¿Cuándo usaríamos las naves Y cuándo debíamos usarlas? ¿Cuándo nos dejéis Hacer una puñetera mecánica? Coño, que lo permita Speed problem A ver Diez años después Llegan al problema de la velocidad Que yo nunca entenderé Por qué una nave tiene Un límite de velocidad En el espacio No lo entiendo Puedo entender un límite de aceleración Pero un límite de velocidad Pero bueno Es lo que han elegido ¿Vale? Estamos todavía con combate Hay mucha gente Que se ha quejado Porque querían hacer Las naves El combate de las naves Mucho más despacio ¿Todavía estamos dando Vultas a esto? Además es un coñazo Yo Me he puesto a combatir ¿Seré un malo que te cagas? No Dice que es un problema Porque si vas muy rápido Te están todo el rato Moviendo rápido Y es un coñazo Lo que es un coñazo Son los puñeteros escudos Que sí que puedes tener Una nave con unos pedazos De armas Que te flipas Que con dos disparos Te matan Pero los generales Que tengas que estar ahí Derribando el escudo Durante media hora Para luego derribar Es un puto coñazo Entonces yo el escudo Le haría que recibiesen Uno o dos impactos Y punto Y el escudo afuera Que fuese como el DCS Tío El DCS es Joder A lo mejor te aguanta un impacto Y estás muy jodido Pero la mayoría A un solo impacto afuera Pero bueno Yo que sé tío Ahora descubren que ir rápido Es mejor Para defenderse Salir corriendo Y estoy muy orgullo De decir Que finalmente Hemos encontrado Una muy buena Solución Que vamos a mostrar hoy A ver Más tan modos Espera Espera Se han inventado Una cosa nueva Un nuevo nombre ¿Vas a pelear En cuanto un mod? Este es el mod Que intentamos ser El mod de la función Si es combate O mining O cualquier tipo De las cosas Que el ship Hace Queremos que el jugador Hace Estar en este mod Y lo que esto Hace es Es reducir la velocidad De la función Pero también Enablece El shield De ser 10 Es un sistema automático Que te maneja Que cuando vas Lento de velocidad Te activa los escudos Y te activa las armas Tampoco veo ningún cambio En el HUD Ni nada O sea que no Ah es M-Mode Si lo tiene Es S-M-Mode Tiene ese escudo Ahí Sistema de manejo De manejo De energías Y lo del triángulo ¿Qué cojones es? ¿Entonces lo inventaron A la rueda O qué? Tiene que trabajar No lo he visto Sí hombre Yo pongo que sí Que no tienes Quantum De lado Ahora llaman Quantum A un sistema Que está fuera Del Quantum El Boost Lo del Afterburner Que teníamos ya Es un nuevo ¿Qué haces Como una especie De Quantum A un sitio? ¿Y puedes manejar? No me jodas Tío tronco ¿Qué han hecho Lo del Elite Dungeons Por fin? Pero claro No puedes transformar Muy, muy rápido Con hasta 1240 MES por segundo Cuando quieres Zip muy rápido A un planeta Yo se lo aplaudo Que quitarme El icono ese De 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 la Gamecube O lo que sea Dios Es horrible Vale Que tienes un coste Que no puedes Mientras que utilizas Eso no puedes Capacitar No puedes Almacenar energía Los 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 Escudos Se irán a la mierda Los Los Las armas Se irán a la A lo mejor Cuando cambias Entre los Modes Hay un pequeño periodo de tiempo En el que Todo tiene que Seguirá Y cambiar Así que Lucharás Las shields Durante esto No tendrás Las armas Durante esto Pero también Tú cambias El sistema Es para salir Pero cuidado No va a ser El desplazamiento De Quantum De la Elite Que sea O esos pequeños Quantum Que se hacen Que son de lentos Esos Quantum Yo creo Por mal Es lo que entiendo Llegas al sitio Y ya te desplazas Por el sistema Quantum Menor No lo sé Me da la sensación Como el Elite Dangerous Pero En el Elite Dangerous Te puedes mover Dentro del sistema Si es como el Elite Dangerous Lo que pasa Es que este otro Saltas entre planetas Y planetas Pero en línea recta Yo creo que va a seguir Igual ¿Por qué van a seguir En línea recta? Porque necesitan Que sean en línea recta Porque ellos necesitan Controlar las rutas Para futuros Hacer mierdas De que haya piratas Y te asalten Si tú puedes ir Por donde te la gana Pues no van a estar Tener los enemigos Por todas partes A no ser que te los hagan Que aparezcan así Porque estás cerca tuyo En resumen Empezamos diciendo Los diferentes tipos de clases Y seguimos otra vez Con el puto combate No sé si habéis la cuenta Clases de las naves Queremos hacer que las naves Sean diferentes Y tal Que no sean todas iguales Y es lo mismo Es lo mismo que existía Solo que ahora introducir Un sistema de evasión Moverte un poco más rápido En Quantum No es cómoda En dos años lo cambian en todo Pues sí también Master modes ¿Qué? ¿Qué freedom? Si lo único que hiciste Es el combate ¿Qué opción? ¿Qué lección tenemos? ¿Que tenéis qué? Por fin lo tenemos, dice. Todavía tardará, dice, en llegar al PU. El problema difícil de diseñar esto en el primer lugar está terminado. Tres años para dar 4.0. Mira, esto es lo que estamos hablando. Van a tener que invertir tiempo a mejorar lo que ya había hecho, para que se vea mejor. Van a re-hacer LOLBILE, cuando no le des esa idea de ello, pero bueno, venga, pues nada. Van a re-hacer esto. ¿Por qué? Pues yo qué sé, no tengo ni puta idea, porque no tiene una cosa que hacer. ¿De qué quejas? Tongo. Si hacen directos, ellos. Ellos controlan las preguntas que quieren que hagan, y además la gente está encantada. Ahí no paramos nunca, porque el siguiente será área 18. Pero, tío, ¿por qué tienes que hacer eso, tío? ¿Por qué tienes que retocar? ¿Por qué tienes que hacerlo completamente nuevo? ¿No os dais cuenta que es lo que hace necesidad para que nunca se termine? Es que no hacen nada para terminar el juego. Hacen cosas para continuar el juego. Y yo también tengo tres naves. La cachuta. Y además que no hace falta. Es que no hace falta esto, es lo que dices tú. ¿Te quieres hacer nuevas zonas de la AST? Pues abres una de esas... Todas las ciudades tienen algunas zonas que son como puertas en donde están cerradas. Abres esa puerta y conectas con nuevos módulos. ¿Vale? ¿Que tienes que hacer una nueva persona que está allí y que se te ha ocurrido? ¿Vale? Pero deja todo esto, tronco. Entonces, esto es un buen desafío para jugar con eso. Y creo que hice un buen trabajo en eso. Porque en el final, el sentimiento que tenemos es como una realidad. Entonces, utilizo mi background de 2D en concept artista para hacer lo mejor que posible concept artista. Pero no, vamos a ver, el problema no lo tiene esta gente. El problema lo tienen los bakers, tío, los que ponen el dinero aplaudiendo esto. Pero es decirle, tío, ¿queréis parar de una puta vez? Pero si es que lo hemos dicho, el día que la gente deja pagar, sacarán el juego. Si no te digo que en el futuro, una vez que haya salido ya, todo se rehaga. Si hay tiempo y todo eso, pues ¿por qué no? Joder, pero ahora tronco. ¿Qué es posible para hacer? Para hacer más grande en el actual L'Oreal ciudad de L'Oreal, hasta algo que fluctua dentro del ambition. Por ejemplo, tenemos el área de L-19, tenemos la base de CBD, tenemos el espacio en el mapa, y tenemos este lado y tenemos el centro de distancia, Hice lo que van a cocheval y lo que van a quitar. Joder, la madre los parió. Oh, van a permitir volar. Que antes no se podía porque tenías esto. Pero solo lo quitas, quitas el escudo y vuelas alrededor. Que jugaría más buena. Gracias a eso no me va a perseguir la policía que me tiene que perseguir porque soy un... Y entonces... Tío. Ese juego ya está inventado. Se llamaba... No sé, se llamaba... Veneza Steel Sky. Veneza Steel Sky. ¿Merecen un cielo de acero? ¿O era el Killing Cloud? No, era el Killing Cloud. Buscad vosotros Killing Cloud. Y veis como había naves que eran San Francisco que tenía una nube. Y se metían dentro de la nave y había policías y tenías que depositarte en esas ciudades y tal y cual. Pero ahí había cosas que hacer. Aquí no. Qué jugabilidad más chula. Trabajan cinco. Eran dos y ahora trabajan cinco. Pues nada. Enhorabuena. Lo que veis son los canales. Los canales de donde van las diferentes texturas conectadas unas con otras que le afectan a... Les van a PDR. No, pues si están haciendo esto, imagínate el planeta de la ciudad que no me ha vuelvo a llamar nunca. El que tiene la ley de 18. Que eso tiene un trabajazo seguramente que lo vas a flipar. Es un guay bollo que estáis viendo, todavía no es definitivo. Es un guay bollo que estáis viendo. No, pero vamos a ver. No es que sea humo. Esto es real. Esto lo van a hacer y van a ser 3D. Vale muy bien y vas a verlo y va a quedar mejor. Claro, evidentemente va a quedar mejor. Pero para qué ese esfuerzo, tío. Si no implica jugabilidad. Van a hablar de multicrew. Es decir, manejo de naves y capitales y todo eso por diferentes personas. Es decir, los ingenieros y toda esa mierda. La energía, además, y todo esto. Los elementos que tienen a ver. Resources like fuel and energy powering certain items on the ship. But it's also the system that will lie below any station or any vehicle. Anything that you can imagine in our universe that actually requires a certain type of resource. Resource management is not just be the way surface out. Es imposible, Reza. Hoy en día es imposible. Hay una nave para 50 personas solamente. Tienes 100. Puedes meter a 50 tíos. Pero ¿qué hacen? Lo que dije en su momento. Tocárselo en la nariz. Mientras que uno pilota. Aquí van a explicar qué van a hacer con respecto a eso. Dice que gracias a eso. Gracias a lo que vamos a mostrar. O lo que sea. Lo que estamos pensando. Van a tener un significado real. Es usar esas naves grandes. Dice que va a tener un sentido el deshabilitar las naves en vez de destruirlas. Hombre, si las quieres asaltar así, evidentemente. Siempre ha sido. Pues esas naves a lo mejor tienen combustible o lo que sea que necesitas tú. Dice que con el resource budget pues vamos a construir nuestras bases. Y ya el deshabilitar se pone así. Increíble. Pero si eso lo han dicho hace 10 años. Me dio cuenta en milongas. Dime cómo ha... Hechos. ¿Cómo se ha dicho por aquí? ¡Hechos! While the ship trying to change fuses, repair various things that are broken down. You will have tactical officers moving shields from one side of the ship to another in order to counter whatever incoming damage you have. Obviously, the... Vas a tener que movernos. De un sitio a otro. Si se estropea uno, lo quitas y lo mueves al otro lado. ¡Espérate! Que nos están atacando de la derecha. Que tengo que mover. Tengo que desplazarme 100 metros. Que mido la nave esta. Sacar la batería de... El escudo. Llevar a la derecha. Oye, que se nos han ido a la izquierda. Ahora... Venga, voy corriendo otra vez. A ver, supongo que hay una derivación. Le dará una derivación a un botón para que derive. O sea, lo que ha parecido... El tío va poniendo el compartimento para mover eso. Sistema de energía. Sistema de vida. Sistema de mantenimiento de... Hostia, a ver si haces lo de gravedad. Yo me he puesto a muy guapo. Y si necesita, tengo que comer. Están diciendo otra vez. La misma chorrada que dijeron desde el primer día uno. Te vas a poder ahogar dentro. Vale, muy bien. Han puesto una animación en un sitio de una cosa que no significa. Lo que llevan haciendo mucho tiempo. Ya están los sitios de los compartimentos para meterlos. Los sitios de escudos y no sé qué no cuánto. Entonces algunos se estroperan y tendrás que llevar las cajas y ponerlas en otro sitio. Por lo tanto, tendrás que comprar varios, por si acaso, por si se jode y para cambiarlos. Pero claro, en mitad de un combate no lo vas a hacer. Lo tenés que hacer cuando haya terminado. Muy bien. A mí me está diciendo lo mismo que me contaste cuando quería vender la idea del juego. Tío, es lo que le dije yo a mi mujer. Para hacer esa página que me has escrito, que a ti te ha costado media hora escribirla, yo tendría que estar un año haciendola. En 3D. Tú puedes imaginar, como escritor, el mundo más fabavilloso y más bestial, que fabricar ese mundo más fabavilloso y bestial, que está en dos hojas, en tres palabras, en una frase puedes definir un mundo bestial. Y ese mundo bestial, llevarlo a la realidad, puede ser un horror. Salvo que lo haga las nuevas ideas estas. ¿Eso es de la Idris o no? Dice que ha descubierto un fusible que ha fallado. ¿Para qué hay uno? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cutre! Pero, tío, abre un panel de sectores y creo que... ¡Ah, tío! ¡Pero qué cojones es eso! O sea, está ahí el... ¡Madre mía, tío! Es fusible. ¡Madre mía! Además que tiene cuadrados. ¡Pero qué mierda es esa, tío! ¡No! Esto es igual que lo del fuego, que lo mostraron hace siglos y todavía no está. Cómo se desarrollaba el fuego a lo largo... O sea, lo del fuego, cuando lo mostraron, hace... Como yo qué sé, cuatro años, cinco años, por primera vez, lo mostraron en varios Insights de Star Citizen, pero no está bien y se utiliza. Mira lo del fuego. O sea, lo del fuego. ¡Ay! ¿Se ha ido la mierda o qué? Si es que... Star Citizen no es un Star Citizen... Si algo no falla. A ver, está. A ver. Eso es lo mismo que esos vídeos de 10 años. No tiene gravedad. A ver qué pasa. ¿Y los objetos que están por ahí? Menterías no se tienen que mover. Aunque no haya gravedad. Pero todos los objetos que hay por ahí, todas las piecitas, tendrían que levantarse. También. Pero no le diga muy alto que si no se tiran de otros 10 años. Es el que puedes sabotar. En vez de atacarla, que puedes meterte dentro y sabotearla. Y dejas por ahí. Ya. Lo has quitado. Tienes acceso al chip. Ahí. Mira. Sin un código de seguridad ni nada. Venga. Los tienes ahí todos. Es que es muy cutre, tío. Evidentemente eso no puede quedar así. Eso tiene que meter... O sea, pero es como siempre. No tienen... Tenemos que mostrar algo, chicos. Ahora. Los hemos desactivado el escudo. Y hay que gente diciendo... Lo amo. Cool. Maravilloso. No sé qué para ti. Es que la gente es que la polla. Pues hacerlo. ¿Qué es lo siguiente? Madre mía. Madre mía. Tú imagínate ciento y pico naves que tienen. Tienen que hacer todas esas mierdas que están poniendo ahí en cada una de las naves. Es decir, en vez de haber cogido y haber hecho una nave, una vez que ya tenían todo hecho pensado, y haber hecho esa mecanica, y ir sacando uno a poco a poco, ahora van a tener que hacer toda la nave correspondiente y ponerles esas cosas. Has been como si hubiese pasado. Nunca hemos tenido la oportunidad para cambiar el juego en esta dirección. Para llevarlo en esta dirección. Finalmente. Nosotros estamos... Nos vamos a poder hacer en todo esto. Y a todos los jugadores. Porque van a tener que encargarse de hacer esas cosas. Cada decisión significa... Ese es el comienzo. ¡El comienzo! ¡Por Dios! ¡El comienzo! Pero tendría que decir que es el final. También lo van a poner no solamente en naves, sino también en zonas, en hangares, lo que sea, en fábricas, lo que sea, lugares. Esto es lo que más le interesa a la gente, a la peña. Es flipante. O sea, las putas naves. No tenemos naves suficiente, pues más naves, venga. Ah, se llama Crusader Spires. Ahora que la nave es esta, la nueva. Fantástico. Fantástico. Mira, querían hacer... Una de las cosas que se quejaron de los de... Bueno, yo entre ellos, de la mierda de la Mercury, era que era muy gruesa. Esta la han hecho muy fina. Pero claro, eso son conceptos. Todo esto son conceptos, ¿no? Pero bueno, que da igual. Otra nada más. Este tipo trabaja como de puta madre. Es el mejor que trabaja de todos. La otra cosa es la que ya estaba anunciada. Various usages and roles, such as the Buccaneer and Cutlass. In this size class, you naturally have the Constellation, the 600i, as the competitors. And what Drake brings is its usual rugged, overwhelming amount of firepower for its size, sort of classification to that entry. It's Drake's... It's very new, very clean. The Drake's are more loose. Deep space vessel, effectively. Got a crew for up to four, or space for up to four crew. It's got a sizable cargo hold. And it's kind of got everything that you need to really spend a decent amount of time away. Y en su momento estuve tentado por pillar hasta nada, pero luego dije, ¿para qué? And just kind of being able to chart out those deep areas of space. It brings that sort of no nonsense, no thrills approach to the ship. And you know, you know, if something is going to go wrong, it's going to be something that you more than likely can... Mira, aquí está la Spirit, 121 dólares. Aquí están las estas para comprar. La C1 Spirit, 163 dólares. Pero no es concepto, ¿no? Inconcepto. O sea, no es... No real. Lo de siempre, es un JPG. The Corsa has quite a unique feel to its cockpit. In the pilot is kind of sat right up front. And then in kind of classic kind of Drake stylings, the co-pilot gets in the seat behind them and actually sinks down into the floor. That transition from the main cockpit area into that kind of co-pilot kind of section, it's, you know, you move right forward and you're sat pretty much underneath where the pilot is. It gives great visibility for both the pilot and the co-pilot. The other nice thing about this car... No, no dan presión. Super complex está. It's a nave de exploración que tiene un armamento super potente, claro, normal. Luego decíamos de que debemos diferenciar las naves de dos tipos. Todas son de combate. As you move back through the ship, there's a, um, I guess a small kind of... Pues no. Habitation, or to either side, you've got the turret access. Uh, in sort of the yaw axis, we're quite limited at concept stage to about 45 degrees. Uh, each way you're, you're now looking at 90 degrees. So it's a lot more effective, especially forward firing, which... In Habitation, we've got, you know, you've got the remaining three crew quarters that, being Drake, they are, no frills. You've got... Dice uno por ahí en los foros, me alegro mucho que haya todavía gente que compre nada. Digo, macho, ¿y tú te crees que se están vendiendo como si no hubiesen un mañana? ¿Tú crees que te... Eso es algo que nos tiene ganados? Pues para ahí, para la gente de Star Citizen, esto es lo mejor de todo el show. Which is, no frills, it's got a shower, it's got a toilet, whatever. You've got the, um, the kind of chow line for all your food and everything you need to... El reparo 60 euros por los aviones de PMG. No una tama de 100 euros en esta mierda. There's a large kind of sizable seating area, and that's not just for the crew to... Y da la gracia, es que solamente compuestan los de PMG 60 euros. Tienen más sistemas que todo lo que hay aquí junto. Claro. A ver. Yo pagaría 200 pavos, de verdad, pagaría 200 pavos por una nave de estas, si tuviese ya todo implementado. Si todo lo que han hablado hoy, y con sus detalles y todo esto, con manejo de multi-crew, de manejo de la gravedad, manejo del aire, de la energía, de... De toda la mierda esa que han dicho, con las mecánicas hechas suyas, es decir, si es una... de exploración, que hubiese exploración. Si hubiese de... que hubiese todo eso, yo la pagaría. Y a lo mejor hasta 500 euros, tío. No me compré ni nada, evidentemente. Pero yo la haría. Y lo que dije, si la gente esta, en vez de sacar naves, sacasen las mecánicas, y las aplicasen a las naves que ya tienen, venderían esas naves que ya han sacado. No hace falta sacar nuevas naves. Vendrían esas naves que ya han sacado. Pero hay gente que dice, hostia, pues me la voy a comprar ahora. Porque mola. Pero es simplemente un 3D que se mueve. El que dispara. Porque es lo único que funciona. La única mecánica que funciona es llevar a gente dentro. Es decir, tú llevas a tus amigos ahí dentro. Llevar un objeto, un vehículo dentro. Mira, nuevo vehículo. El nuevo vehículo que decían. Todo esto quiere. Es un juego real, claro. Los vehículos. ¿Para qué sirven? Para nada. ¿Para qué coño sirven los vehículos hoy en día? El único que sirve un poco es el rock este de minería. Para minerar ciertos tipos de diamantes que hay. Lo demás. Para nada. Quizás si no te quieres enfrentar a un búnker. Con los torretas que tiene. Puedes aterrizar. Lejos. Y ir para allá. En un vehículo. Pero no lo único. Tienes a ir a un vehículo. El vehículo. En un vehículo. Tienes un gran remuner. Abelé. Tienes a reír. Tienes un gran remuner. a sort of cross section of all these things maybe you know go off with the big multi-cruise but what this really allows you to do is get down on one of our many many planets and go exploring on the ground it's not just a vehicle for you and a friend it's also got kind of some cargo space in the back so if you are out there doing missions rather than having to fly your ships directly to where the mission is it allows you to land slightly out there slightly in a safer area you've still got space to load up with weapons, load up with your... I'm still using a vehicle open in the area where there is oxygen the STV was built from the ground up to be a good racing vehicle it has a good chassis it has better handling it has better top speed and that's what makes it a compelling racing choice the vehicle has to be the only one that is active in terms of the games we've built up before everything we're doing has to be the only one that is active so I think being able to build on that in Star Citizen is super exciting for us and if you stick around to the... super exciting you'll get your first trip my dear to fill that gap with a... an intermediary stepping stone before you jump into the big... RSI Orion which... this no tiene sentido, tigas this is a mini-miner no tiene sentido no tiene sentido the MOL is the current mining system just lots of it so with this larger ship we want to increase that and also provide onboard space for our ground mining vehicles such as the ROC and the ROC DS which allows you the flexibility of taking on any mining situation obviously RSI do the Orion so this would be a smaller vehicle in that family we have Argo again we have the MOL so naturally it could be a larger step up from that and then we have MISC the third option obviously MISC do the prospector so again keeping it all within the same family at the end of the... because the only mechanical that you have to have is that that it's not of combat the style of the... of the... illegal is it you have to be a bigger place with others you have to be a bigger place in turn that it's actually as it's a bigger place as it should be in the future it's a bigger place it's a bigger place it's a bigger place donde puedes ir y hacer una mención de llevar cajas matar a un fulano la gente se va a flipar con eso con esa imagen de los personajes ahí crionizados se van a flipar cuando simplemente es un 3D que mal salen las naves la física de las naves es que son horribles sobre todo en la atmósfera esto es la base que va a haber en Pyro es un poco como el vídeo del Star City el leak del Squadron 42 donde hay sitios pero no te muestran jugabilidad ninguna muy bien esto es lo que se habla en la 4-0 supongo y habrá misiones pues de llevar cajas y de matar a un fulano la investigación esas que bueno que se daba una o dos pero que ya existían que no me vengan a la moto que bueno a ver que te quiero decir que es más real de lo que realmente es desde el año pasado porque el año pasado nos pusieron una misión como de infiltración y de vender un artefacto y no sé qué y que dependía lo podías hacer de tres maneras distintas que eso no existe ni va a existir en mucho tiempo porque estaba encriptado y de infiltración y todas esas cosas que no existían o sea lo del año pasado el otro lo engaño más lo dije en el momento en que lo vi y dije esto está encriptado para la demo esta no existe ni el Squadron 42 por lo menos está mostrando lo que tienen que es nada es decir bueno no nada son entornos muy bonitos todos preciosos maravillosos pero a qué juego yo al al se me ha ido el nombre al Cyberpunk a qué juego yo al Cyberpunk cuando me he terminado todas las misiones porque es precioso el Cyberpunk el entorno este es precioso no no lo desinstalo porque no hay nada más que jugar es decir no hay misiones pues está muy bonito en la ciudad me paso para la ciudad digo muy bonito pero me aburro esto no lo tengo mira parece una juguerilla esto es nuevo esto es lo mejor de así lo desinstalo pero también tendrán más información detallada dependiendo de lo que el item es y lo que ves aquí es parte del sistema de interacción así que es un área compleja hay muchas cosas que puedes interactuar con pero tienes la confianza dice que no tiene yo esto lo he visto en otros juegos y no puede percibir un escáner a otra persona dice que no porque no tiene un radioscáner joder eso es todo lo que tenéis que mostrar vamos a ver los parios un escáner en las personas vaya tela no le faltan dos años le faltan veinte jesús están hablando que han mejorado el trabajo de las escaleras de subir por las escaleras verticales madre mía un año entero se habrán tirado eso o sea porque están sacándolo como algo como algo maravilloso ahora a ver poneros en contexto es que no dan información absolutamente nada de lo que es squadron 42 y la información que están dando es de que puedes hacer escáner en primera persona que te muestran las etiquetas de lo que es y que luego puedes coger las escaleras y las puedes coger más naturalmente es que te hela tío y no hubiesen ganado dinero no tiene inercia el personaje no tiene inercia o sea cógete el juego este del parkour este que no me conocía que horror hay madre hay madre hay madre las animaciones son horribles tío que yo soy un animador tío o puedes mirar a la derecha pero si eso lo puedes hacer con el track y erre creo que se puede hacer vamos quiero recordar pero que mierda es esta no tiene cinemática inversa es decir hay una cosa en donde dependiendo de tu estás en los pies que es una programación determinada sin embargo no hay esa interpolación sobre cinemática inversa si no es directa es una mierda tío oh mira nos tenemos que gracias por mostrarnos un escenario si me vas a enseñar algo tío enséñame algo que sea cojonudo que cansi no sois de verdad o sea como os gusta mover la imaginación para que la gente se deje pelas tío de verdad como se llamaba en el juego de sony que era como un indiana jones eso es un eso es una animación suave con inercia pero es que no hay se nota que tiene inercia eso es un juego con animaciones buenas no lo tengo el juego pero lo vi en su momento y dije hostia como mola tío que bien está interpolado las animaciones ahora ponte la animación otra ponte la puta animación a ver que te parece maravilloso tío maravilloso tío puto maravilloso es que parece que hay una animación distinta para cada cosa es que es acojonante y me ponen la mierda esa del parkour del del es que de verdad es que es para decirles tío ios a tomar por culo y no estoy diciendo que no haya un animador muy bueno pero por qué coño me enseñáis esa mierda diciéndome que vamos a hacer una cosa mejor tú explícame yo soy animador yo sé lo que es bueno la gente sabe lo que es bueno nada más no tiene por qué saber sabe ver cuando algo es bueno tío es acojonante tío esto es acojonante este juego fue hecho no sé hace cuánto tiempo y esto me están hablando de un juego que todavía no ha salido y que va a salir no sé qué no sé cuántos que se mejorará que podrá llegar a ser esto pues mostrarme eso pero no me gusta esa mierda joder joder tío es verdad es esto el pétalo este qué mierda es esta tío pero que se agarra solamente con un pequeño impulso que haces así con la palma saldrías disparado eso lo que estás viendo aquí es que que estás que estás flocando alongside la actual fin de este Asiata y esto es que en este órbit y entonces si lo que que puedes púsposar y púsposar púsposar puedes púsposar y púsposar pero entonces esto se lo que si púsposar púsposar y púsposar púsposar y púsposar joder esta es la mecánica que les ha costado que les costaba meses tío pero que tiene un imán en la mano o que cojones porque si no ¿de qué sirve todo eso teniendo un propulsor que tienes que te impulsa si no lo tienes lo entiendo o ahorras pero ¿no tenéis inercia coño no le sabéis dar la inercia hay chapa que están metiendo para dices que sacaron los trolleys que es para empujar los caléteros de la vida para empujar los cosas que cargan no es que no podemos subir las cuestas arriba como en la realidad mira a ver y lo tienes que llevar tú y por qué lo llevas tú si es que en ese año tendría que acompañarte a ti sin llevarlo tú nada y ya con esto solamente la gente seguramente se flipará y dirá como mola tío esto si lo quiero yo quiero esto esa jaula esto que están mostrando es para cuando cogen a los bounty hunter que cogen a un prisionero y se lo llevan y se lo llevan a la prisión pues eso la gente ya se está haciendo la perola la imaginación suya porque imagínate cómo va a ser cogerles si le vamos a tener que meter vamos a tener que llevarles hasta el sitio un pasillo entero un vídeo de un pasillo como empujando un trolley es muy Star Wars ya el avión es muy importante 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 que se puede mover un avión más grande si necesitas reanranger o cuando se mueve las cosas en su casa o lo que sea eventualmente hemos hecho esto en un planeta así que puedes simplemente puse esto en el terreno no te dejes de ir estés es muy importante que también funciona sobre el planeta ay madre mía que ha pegado el salto dios y si lo tiras por ahí, que pasa por supuesto que se parece a Han Solo Star Wars y porque no lo ponéis donde y hoy, porque no lo ponéis en la misma nave que es la que si hasta hecha que es la de llevar a las personas a los claro, hay una nave que está específicamente hecha para eso para llevar a los prisioneros entonces la gente se la ha comprado porque tienen un habitáculo para llevarles, y sin embargo la llevan una normal, y claro, los que se han comprado esa nave dirán, pero para qué me compré la otra nave si se puede hacer sin hacer eso la Curlas Blue, creo que era la Curlas Blue sigo sin entender cómo la gente se ha gastado 6.000 euros en esto prisa imaginación convenceles que van a hacer tu juego favorito el juego que nunca has tenido y que siempre has soñado que lo van a hacer esta gente había una teoría y era que gente que había jugado anteriormente cuando era joven que ahora era padre y no tenía dinero no tenía dinero tenía dinero pero no tenía tiempo quería jugar ese último juego final el juego que siempre habían soñado y este tío les ofrece oye, que yo lo puedo hacer porque yo he hecho videojuegos anteriormente y tuve éxito y tuve éxito en su momento lo puedo hacer y la gente que no puede jugar dice, vale, aquí tienes mi dinero y que son 4.000 pelas 4.000 euros o 4.000 dólares para una persona que yo que sé que se compra un coche de 20.000 30.000 y tal y dice, bueno, pues ahí lo tengo y ya está pues mucha gente de esa hay gente también joven que se ha dejado pues 30 eurillos o 50 eurillos en una nave y ya está y también contribuye a eso pero hay muchos que son personas muy mayores ya mayores que tienen 40, 50 años que no tienen esa posibilidad de jugar que ya no juegan pero que lo ven con añoranza y que lo que hacen es desear ese juego final y quieren ver ese juego final entonces al final lo que viene este mesías del desierto les canta a las mañanas y le dicen venga, yo lo voy a hacer y entonces dicen vale, de puta madre porque eso no lo ha hecho nadie jamás lo va a hacer Chris Roberts entonces es una creencia brutal y además es que llega un momento en que aunque tú veas que no es lo que era que es súper frustrante te has dejado tanto dinero que no te queda otra que tirar para adelante es siempre una patada hacia adelante jugarán los vinietos a los vinietos se las suda esto los vinietos estarán haciendo reggaeton y otras mierdas que nosotros no hacemos porque no les interesa tanto tendrán otros juegos que les interese más esto es el sueño de esto es un proyecto creado para gente cuarentona, cincuentona de hecho hay mucha gente cuarentona y cincuentona porque jugaron anteriormente a los videojuegos con este tío porque como dijo él ya no se hacen juegos de naves en su momento quiero hacer el juego de naves cuando en su momento eran maravillosos y existían un montón y es verdad las compañías no apostaban por esos juegos de naves entonces este tío vio y dio una solución a eso cuando lo más realista que ha existido es el Elite Dangerous y el No Man's Sky y eso es lo máximo que se puede llegar a hacer hoy en día y eso es realista y este simplemente lo único es que está prometiendo una cosa que no ha sacado y no lo va a sacar porque la imaginación nunca se puede superar por lo tanto siempre será perfecto porque siempre cualquier mecánica que te saquen aunque te la saquen en el mundo persistente en Star Citizen siempre dirán que es un tier cero es decir es una primera implementación es un alfa se mejorará y la contestación siempre existirá por lo tanto no tienen nada que hacer frente a eso y siempre crean porque han invertido cinco mil cuatro mil cinco mil seis mil dólares y no pueden decir que es un timo no pueden pensar que han soltado seis mil dólares para nada entonces cuando escuchan este tío hablar y decir sí y dicen es que tienen que estar trabajando de verdad porque mira nos está mostrando cosas que sí joder va un poco lento sí es verdad tío y es frustrante pero bueno parece que siguen allí no es una cuestión de que oye yo tengo un email aquí y estos tíos no me contestan se ha enfocado con la pasta no no ellos siguen allí está ahí mira ese es el tío ese es el tío mira aparece nada más aquí en todo el año parece aquí antes aparecía todos los viernes me parece o no me acuerdo cuando era aparece una vez al año por lo menos ha aparecido un poquito más este año déjale que se explaye dirán muchos aunque sea un coñazo de lo que estoy diciendo hay muchos que digan déjale que se explaye porque joder o sea por fin habla pero es lo mismo que siempre que han añadido ahí a la izquierda a la derecha cada vez tiene más cada vez tiene más los hood tiene cada vez más mierdas que lo pone que lo pone en horizontal no lo pone en vertical ya tenemos lo del salto cuántico ahí a ver a ver ah mira mira se puede moverlo ves lo que decíamos antes del quantum quantum boost esto es lo único interesante que ha habido que según parece vas a poderte mover en el quantum pero claro no sé en qué nivel solamente en cierto en cierto rango es decir como en una especie de túnel si te sales del túnel ya no te deja moverte pues vaya mierda es eso tío no te puedes ir a la izquierda de repente y decir me voy para el otro lado a ver ese nuevo minimap que nos va a facilitar más las cosas ya es complicado saber dónde tienes que ir joder pues preguntas tronco que es lo divertido desde que salieron los gps es más aburrido es más seguro viajar eso sí pero no tienes las aventuras que tenías antes pero esto es un juego tronco preguntas oye dónde está el este que llevo buscándolo toda la tarde y no la encuentro tienes que subir al tercer nivel pasarte por la cuarta habitación coger el ascensor cuarto bajar y coger la tercera salida a la izquierda dale al botón rojo porque si no te subirá a la tercera planta y entonces en ese momento cuentas tres segundos respiras ondol metes el código 351 y entonces puedes meterte dentro de la base ah espérate vale espérale a punto no sé qué no sé cuándole le pregunte puedes preguntar otra vez de nuevo entonces tú vas allí y vas investigando y eso es una forma de jugabilidad es decir preguntar a la gente que para eso es un sistema de multiplayer online si ya te está diciendo dónde tienes que ir y ya te está diciendo un mapa constante pues es un aburrimiento es un puto aburrimiento porque te dice dónde tienes que ir y pasas de preguntar a la gente no lo entendéis joder es tan esto 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 ni siquiera es un minimapa esto es un render que no tienen implementado todavía en ninguna cosa dicen en el engine están otra vez diciendo otra vez otra cosa que a lo mejor ni se sabe ni cómo va a ser cansinos tío acudlas que no lo hagan que es fácil verdad un minimapa en una acudlas tío para qué coño se tienen que ir apoyadas claro es que es que han dicho venga vamos a hacer un minimapa para las naves espérate que es que tenemos un problemón que te cagas espérate que hemos descubierto que tenemos un problemón que te cagas a ver qué problema tenemos es que la gente se pierde en la Idris pero si la Idris no ha salido eso da igual se nos pierde ah quiere decir la IA se nos pierde no pero eso es una cuestión de pronunciación que tenemos que darle el camino es que no tienen mapa ya vale claro claro cuántas Idris tiene la gente creo que cada uno tiene una Idris no la van a digitar con toda seguridad inmediatamente además van a hablar de la IA algo que no existe en el PU eh que te han tirado la basura todo lo que tenían a ver a ver que no me que no me engañáis el problema el problema de la IA según dicho por vosotros era que tiene que ser manejada por el servidor y si el servidor tiene problemas pues entonces se comporta mal la IA en el juego el squad 42 no debería tener ese problema porque lo maneja cada la CPU de cada ordenador por lo tanto no tienes esa latencia esos 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 pins esos todas esas mierdas esa falta de datos o lo que sea que falla a no ser que se te joda el ordenador de la persona que me estás contando ahora madre mía todavía tienen que hablar de dos cosas ah mira mira esto es lo que decía yo es lo que decía yo tronco que demostrasen esto que se dejen sin hablar esto es lo que decía que tuviesen que hacer el año pasado tronco esto mismo joder nada más se necesita esto por fin tienen algo y dije ¿por qué no lo mostráis tío? esto mismo pues esto es lo que estaba pidiendo esto y quién me dice que eso no está encriptado en que vayan para allá no me pongas un ejemplo ponme varios ejemplos es decir mira ahora lo está haciendo esto así pero ahora por ejemplo va a dejar de hacerlo si eso es real tiene buena pinta pues se informan se dan información pero en algún momento tienen que dejar de buscar no tienen que investigar hombre si lo han visto de verdad ¿qué coño es eso? este tipo de demos son las que tienen que ser y no dejar de hablar quiero dejarte de hablar de puta vez y así no desvelas nada haz del mierda juego pero pero yo haría por ejemplo que algún momento no va a buscarle que ya se ha parado y ha dicho bueno ya está porque si no siempre es un fallo también una IA que es totalmente eficiente es también mala para la jugabilidad es como el que te dispara a los tiros en la cabeza dice que buena puntería tienen pues es que no te da oportunidad de jugar tienes que tener escape entonces vale está bien que te cojan algunas veces pero otras veces se cansen y tal cual y eso lo tendrían que mostrar por ejemplo dice que se puede perder y tal pero no se relajan en el resto de juegos dice que se relajan y aquí no aquí es ya saben que han visto algo se pueden ir otra vez a hablar entre ellos y tal y cual pero si le ven ya entonces buscan más eficientemente vamos a ver a ver mira aquí Ellos pincelaron al jugador y te encontró antes de mostrarles lo que estaba sucediendo. Es muy bueno ver cómo esta transición de social a combate, para que puedas jugar con el juego. Aquí estamos viendo un usuario que hemos instalado. El problema de esto es que las cosas que han investigado ya saben que no está. Sin embargo, se pueden haber movido por otro lado. Deberían aparecer de vez en cuando esas bolas de nuevo. Dice, oye, espera, voy a volver para atrás, a ver si sería lo natural. Pero esto ya sí es... Esto es lo que tenían que haber demostrado el año pasado. Esto ya sí es más jugabilidad. Esto ya es más comportamiento de EA y se puede llevar al... A ver si se puede llevar, porque depende del... Del este, del... Del servidor. No es scripted, dice. Dice, no está encriptado. O sea, que han tardado un año en hacer esto. Porque esto anteriormente lo podían haber hecho y no lo han hecho. Dice que esto se podrían soltar en cualquier environment y que harían eso. Sería diferente, sería más rápido, sería más lento y tal y igual y todo eso. Esto es lo más interesante de todo de la Star Citizen. Todo. Digo de la CitizenCon. Todo. Es lo más... Importante que han sacado. Esto. Lo que acaban de sacar. Bien. 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 Depende de lo que pasa. Así que... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... También es un entorno muy controlado este. Hay que verlo con... Con un montón de objetos y todo eso. A ver qué coño pasa. O sea... 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 Eso es una versión corta. Pero es la misma AI... Que se ha bajado. Y se ha bajado las cartas. Los cálidos no siempre se poseen defensores. O siempre se poseen defensores. O siempre se han desfrenado. Se puede ser random cada vez. Es la experiencia de combate es diferente. Entonces... O sea... De todas formas... Esto está inventado en muchos juegos. O sea... O sea... Tampoco es que sea... Es lo mínimo que se espera. Que la CIA haga algo. Así que... Esencialmente, aquí... Se puede ver... La idea del Stalker se comportaba mejor Si fuese una persona estaría disparando aquí para hacer su presión No te ven, no disparan Pero tío, si te han visto, tío Madre mía Madre mía Crouch, mantel, climb ladders They can jump over railings and push you Or they can climb up onto things and shoot down on you They can use ladders, they can do all sorts of stuff So we're putting a fair amount of work into AI traversal So they sort of understand the environment And how to traverse over it other than just flat ground And of course, on some of that I think you saw some of that he didn't get hit right away Some of the early shots missed and then they hit him That's kind of what Rich was talking about earlier Because, you know ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se quiere recargar más rápido Rápido, rápido, rápido Recarga, recarga, recarga Joder, chaval ¿Lo he cargado? ¿Tan lejos? En defensa Mierda Coño, cuchillo Hijo de puta madre que lo parió Joder No, 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 no No, estoy muerto Es que además es que no puedo, no puedo No hay zona para esconderse aquí Entra, 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 entra No he quedado en la cabeza Se rindé Estaba herido Se rindé Qué bueno Sabía que se podían rendir Hijo de puta Joder, qué tiro Me ha pegado el cabrón Movirlas Madre mía Toda esa chapa para Ha mejorado Ha mejorado Pero es lo que se necesita Es la mierda del Del mapa StarMap Esto no hacía falta Venga A rehacer todo otra vez No sé si era porque estaba en Flash O la mierda que fuese Bueno, ahí ha habido una bajada importante de fotogramas So the alert's now cleared from the messaging app Because we've read the messages So it's gone But there was an alert down on our mission side here But now we've gone and looked at it It's cleared So that's the system It's a framework So like inside the, you know, you'll get StarMap Oh look, I got a new message over here I'll click over to it Now we're back And the biggest thing as well is When you, it's like In everyday life You're ever Interfacing Atmo Esports operates a little differently Born from emergent community events like the Demo Rally The natural progression was to create esports events within an emergent environment No me jodas que se van a meter en esports No me lo puedo creer No me lo puedo creer Alright, here we go No me lo puedo creer Invertir en este puto juego vosotros, tío Si se van a meter en el esports, tío De verdad Si se van a meter en el puto esports Claro, que esto es lo que le gusta a mucha gente Pero claro, también le gusta a mucha gente el reggaetón Claro, es lo que me habéis dicho anteriormente ¿Cuántos son? Somos dos millones ¿A la gente te gusta el reggaetón? De puta madre Si yo te digo no Si el reggaetón gana mogollón de pesta Tenías razón Es buenísimo el reggaetón Tío, yo que sé, tío Es que Es que Es que Es que Que te diga ¿Qué es? Ya te lo estaba mostrando ¿Qué esports están mostrando? No sé si será de la regla Mejor es de la regla Yo lo he visto con mis compañeros de clan Y la verdad es que todos estamos de acuerdo en que la cosa avanza Muchas cosas ya están ahí en el motor ¿Y qué te van a decir tus compañeros si todos estáis a una? ¿O el mister? Vamos a ver Joder, es que esto es como siempre Yo Tengo unas ideas Y para reafirmarme mis ideas Me junto con gente que piensa igual que yo No te quiero decir que no tengáis razón Si nadie está diciendo que no se tenga razón Que la cosa avanza Por supuesto que avanza Pero ¿Avanza al ritmo que tiene que avanzar? ¿A que debería avanzar? No es una cuestión de que tú te reafirmes con tus convencimientos A mí no necesito otra persona que me diga ¿Lo ves? Opina igual que yo Ya somos dos No No es una cuestión de eso Es una cuestión de sentido común Hombre, jugamos casi todos los días Vale, explícame qué coño le veis al juego Tenemos derecho y criterio Que soy Baker desde 2012 Y llevamos años jugando Que soy Baker desde 2012 No, 2012 no, perdón Por supuesto que podéis opinar Pero ¿Permitís las opiniones que no sean iguales que las vuestras? Es que sí Pero si yo sé que avanza el proyecto Pero si sé vuestra opinión Si son 500 millones de euros Vuestra opinión Son como la de los 500 millones de euros Es innegable Es decir 500 millones de euros Es porque convence a gente como vosotros No es que tú hayas puesto 500 millones Ni hayas puesto mil No sé lo que habrás puesto Yo he puesto 400 y pico euros ¿Vale? El tema es que No es lo que opines tú Es lo que tú cojas y digas Hostia Que esto podría ser de otra manera Es decir No es el juego Tú puedes jugar todo lo que tú quieras Pero eso no le va a hacer un buen juego Puedes estar jugando todas las horas Lo que yo he estado viendo de la gente Mira me voy a poner en la cámara Porque es que no Si no no Lo que yo he estado viendo de la gente Lo que he estado viendo de la gente De los seguidores Es que más que jugar Más que jugar que juegáis evidentemente Porque montáis una historia Pero si había gente que montaba historias Montaba gente que secuestraba a otro Que el tío este No me acuerdo como se llamaba Que hacía conflictos entre 25 y 25 Cuando no se ve si eran de 50 ¿Se puede jugar? Sí, puedes jugar todas las horas A mismas horas Todas las horas lo mismo Y todos durante años Puedes jugar a lo mismo Es entretenido No, es un aburrimiento Tío O sea, francamente es un aburrimiento Que te quieres inventar cosas No hay herramientas para coger Y inventarte tus cosas No las hay Hay tu imaginación Entonces la mayoría de la gente Lo que está haciendo Mientras está jugando Es opinando sobre el futuro No sé en tu caso Pero el futuro Y lo que han dicho Y lo que han dejado de decir Y que si te imaginas tú Y que si esta nave tiene esto Y es más potente Y las pajas mentales Y eso da muchas horas Porque no paráis de hablar de eso Entonces, pues bueno Pues muy bien Pues fantástico Pero eso no quiere decir Que sea un juego Ni un alfa Es un sacacuartos Es decir, es un proyecto Ideado para sacar dinero El estar Hoy se quejaba El Salty Mike Que había conseguido Una máscara Que era al matar A 50 personas ¿Vale? Eso es una jugabilidad Voy a ponerme como meta Vencer y sacarme esta máscara Que solamente la van a dar Y han prometido Que no la van a dar De ninguna otra manera Es decir, va a ser algo especial Que tenga yo Se siente especial El hombre Decía que era El elemento más valioso Que tenía Yo ya he sacado un vídeo Diciendo Que esa máscara La van a poner ahora En el Halloween En luteo Y estaba De los nervios Diciendo ¿Pero qué coño Estáis haciendo? Si no habíais dicho Que no ibas a hacer eso Pues normal Porque esa gente No está pensando en eso Está pensando en sacar dinero Y si Tienen que sacar una cosa nueva Y no tienen tiempo Porque no tienen tiempo Pues cogen eso de ahí Y lo ponen Y ya está Y dicen Lo que digo, 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 digo Y ya está Y por supuesto Que no sé si lo veis O no lo veis así Pues claro que no lo veis así No lo veis sacacuartos Por eso sigue poniendo dinero A ver Pero vamos a ver ¿No es un sacacuartos 500 millones? ¿No te parece 500 millones Poco cuartos? ¿Pero qué tenemos Por 500 millones? Y te dirá No es que no está hecho ¿Cuánto es necesario? ¿Cuánto es necesario Para ese firoz Para terminar el juego Y que no sea un timo? ¿Cuánto es necesario Para el mixta Que no sea un timo? ¿Cuánto tiempo es necesario Que terminen Para herbicida Para que lo saquen Y no sea un timo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el tiempo correcto? ¿El de ese firoz? ¿El de olmista? ¿El de el mío? ¿El otro? ¿Cuál es? Por eso lo que he dicho Es que tenían que Congregarse toda la esta Y es que la sociedad Los grupos ya han hablado Y ya de cosas antiguas Pues no tendrían que ser Constantes Con preguntas constantes Porque se está poniendo Dinero constante Es decir Ernesto Pioso A ver A mí francamente Ya simplemente lo veo Como el toro pasado Yo esto lo termino Me lo recuerda ¿Vale? Y me olvido Y me voy a mis otros juegos ¿Vale? Mientras que vosotros Estáis jugando Almista Sephiroth A este StarCent Y dicen Todos los putos días Yo estoy jugando al DCS Estoy jugando al Microsoft Simulator Estoy jugando al de caza Estoy jugando al de pesca Estoy jugando al Stalker Estoy jugando al arma Estoy jugando A muchas cosas que me ofrecen No quiere decir Que sea mejor o peor Pero es más rico Simplemente leo más libros Entre comillas ¿No? Leo más libros Que no me leo un libro Solamente que no está terminado No es malo ni bueno Pero que te quiero decir Que por lo menos Tienes un poco más de variedad No digo que vosotros No lo hagáis No es obligatorio Gastar un euro Pero desde esos canales Se fomenta a gastar el euro Es decir Y dale con que nadie obliga Pero en el momento En que se vende Que es fantástico Y maravilloso Y que esto va a ser la polla ¿Cómo no va a entrar nadie? Si en vuestro grupo ¿Cuántos sois? ¿Cuánto podéis ser? ¿Cien tíos? Si en el C os cien tíos Estáis jugando Y dicen Mira que bien nos lo pasamos Que estamos jugando cien tíos ¿Vale? Os lo pasáis muy bien ¿En el juego Esos cien tíos Podríais jugarlo Pasarlo bien Y trasladar ese juego En vez de ser el Arma 3 Perfectamente ¿Ser el DCS? Perfectamente Yo he jugado En grupos de cien tíos Al Arma 3 Me lo he pasado de puta madre Al DCS Me lo he pasado de puta madre Al otro No es una cuestión del juego en sí Es una cuestión de los tíos Que no estoy en nada En contra de ellos Es decir Pasárselo bien Es muy sencillo Incluso te puedes sacar Una pelota a la calle Y te juegan los cien tíos A la pelota a la calle Y juegan una liga de fútbol Y se lo pasan de puta madre ¿Tu opinión no es la justa? Claro que es la justa Para ti es la justa Si no, no sería la justa El problema es que Tu opinión no es la justa Ni la mía tampoco Ese es el problema Que tú ves Que tu opinión es la verdadera Y no lo es Ni la mía es la verdadera La mía no es la opinión verdadera Ni la tuya Pero yo tiro hacia mí Para que tu opinión Sea más cercana A lo que considero Que es la verdadera Que no es la mía Es decir La opinión verdadera Es en un punto medio Entre todos los que opinan ¿Y cuál es la opinión? El punto medio A lo mejor está muy distante De lo que opina una persona Y dice Eso es un radicalismo Pues no Es el punto medio ¿Cuál es el punto medio? Eso es lo difícil de alcanzar Chavalote Eso es lo difícil de alcanzar Pero bueno Mientras que cada uno piensa Que es su punto medio Eso es como todas las guerras Yo soy el héroe Yo tengo que vencer Bueno pues ya veremos lo que pasa Bueno pues mira ¿Lo que viste hoy No te convenció que avanzan? No No para nada O sea Lo que vi hoy No me convenció para nada Vamos a ver Vamos a ponernos en el objetivo No puedes predecir fechas Viendo el estado en que mostraron No ¿Tú como profesional No ves que es tan cerca Del fin? No No No, no, no Mira Vamos a ver ¿Tú te has visto el vídeo mío El mixta De como Es un vídeo que pongo Vamos a ver Este Es Cidencon ¿Y si no hay nada más que enseñar? Opinión 12 minutos ¿Te has visto este vídeo? Seguramente no Porque soy un hater ¿Vale? A lo mejor si te lo he visto Yo que sé ¿Vale? En esto Lo hice después del análisis De la Cidencon Del año pasado ¿Qué opinas sobre Al respecto de esto? Que estaban mostrando un script De hecho está confirmado Por ellos este año Porque han mostrado Lo de Que no lo tengo ahora aquí Lo han visto La Cidencon ¿No? Han visto como Hacía lo del evento De coger Y hacer Que la IA Te siguiese Y te buscase Entonces ¿Vale? Eso mismo que dije ¿Por qué no mostráis algo como eso? Lo dije el año pasado Dice Mostrarlo coño Entonces os creeré ¿Por qué no lo mostraron el año pasado? Muy sencillo Puede ser Porque no lo tenían O porque no lo quisieron mostrar Pero es que era tan evidente Que era un script Porque hoy Han verificado Y han dicho Esto no es un script No está encriptado Y lo han dicho en el momento Y hoy les creo Ahora no han mostrado Todas las posibilidades Porque también lo que he dicho hoy Es mostrar diferentes opciones A ver qué pasa Si 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 Se pone Porque dicen No, ellos se pueden olvidar Se pueden hablar Y te pueden ver De nuevo ¿Puedes mostrarlo? Es decir En vez de hablar La chapa que se han soltado La chapa brutal Que lo muestran en tronco Que si lo tienen Lo muestran Que es muy sencillo Es poner cubos Y mostrarlo Cómo lo hacen Lo de los fuegos Y todo eso Que no lo han implementado Pero luego lo pueden implementar Eso es avanzar Lo de los fuegos Los fuegos Los fuegos llevan inventado Lo llevan mostrando Desde no sé cuántos años Varios años Lo han implementado Tú me dices Han avanzado Cuando lo implementen Y luego yo lo vea Por estos ojitos Diré Sí Pero yo no lo veo Lo que han mostrado hoy Es lo de los chips En las naves Que es un cubo de mierda Que es con un gráfico de mierda Que se quita Y que digo ¿Qué cuta es esto? Tronco O sea Que la mecánica está hecha Te la programo yo ¿Quieres que te programe yo eso? Porque yo sé programar Un poco en C++ Yo te hago eso En un poco Te digo Si ese objeto Está unido en este punto Entonces este otro sistema Está cogido Funciona Si no Se desconecta Tío Eso es un if de toda la vida Con un montón de líneas Evidentemente Que lleva por detrás No te voy a decir Que la representación Que no tengo ni idea En C++ De representar gráficamente Un entorno Hacer un motor de gráficos No sé Pero sí hacer una lógica ¿Vale? Entonces El tema es que Eso Lo que he visto es Algo Que un equipo Vamos a ver Un equipo Y no voy a aplaudir Porque no me gusta el juego Hello Games Con su mierda de juego Que no me gusta ¿Vale? El Nomás Sky Porque yo prefiero un juego más Como el Star Citizen Evidentemente Porque por eso estoy en el Star Citizen Con 20 personas 20 personas 20 puñeteras personas Que si tú te vas al Serán 25 o 30 personas Porque Lo marca desde el año 2020 Es decir Te vas a Wikipedia Y dice Certificados por ello En el 2020 20 personas trabajando ¿Vale? 20 personas Están haciendo Una jugabilidad Brutal Que a mí no me apasiona Quiero decir Pero que es un montón Puedes hacer un montón de cosas Con ellas Con las naves Y irte a todos los sitios Que te dé la gana Con todo Y Y Dates gratuitos Constantemente Y estos tíos Que tienen 700 personas Te muestran Un simple panel Con un chip De cúter que te cagas Venga tío Por favor O sea Yo esto lo mostré Y dije No tienen nada Porque no tienen nada Y sacaron eso Y decían Avanzado Y dijeron Al principio De la Citizen Con Vamos a mostrar cosas Que sean realistas ¿Dónde tenemos Pyro? Un año después Porque ha pasado un año ¿Dónde tenemos el Pyro? Que no te digo Que no voy a venir ¿Dónde tenemos el Pyro? Nos han presentado el Pyro Y yo vi Siendo a las lunas Y diciendo Pero si es que Esto de Pyro Es como si te ponen Estanto en otras lunas nuevas O planetas nuevos ¿Qué diferencia va a haber? Si tienes que llevar cajas O lo que sea Hoy nos han presentado Nos han puesto La mecánica De hacer la investigación Es nueva Es la polla Y no sé qué No sé cuántos Nos presentan algo Que no tienen ni hecho Que es en concepto Es decir Que se han reunido En el váter Y han cogido un dicho Vamos a hacer esta mecánica Y vamos a decir Que sea esto Pero no podemos presentarnos nada Porque no tenemos nada Ah, muy bien Es decir Te ponemos los Pats Y un tío leyendo De puta madre Entonces Esto es nuevo Oye, perdona Había una misión de investigación Que era la de El Cobalex La estación Cobalex Que tenías que ir flotando Eso es una investigación Tenías que coger Y escuchar las conversaciones De la gente Que había pasado Y decir que había pasado al final Y luego tienes otra también Que es la de los satélites Cuando lo presentaron Porque tenías que inventar Tenías que ir al sitio Intentar ver dónde estaba El satélite destruido Coger el satélite Irte al búnker Y matarte a los tíos Y coger la tarjeta correspondiente Eso había que investigar también Por ahí Han sacado esta cosa Dicen que van a sacar Que todavía no han sacado ni nada Y dicen que van a hacerlo Es lo de siempre tío Que avanzan Por supuesto que avanzan El siguiente parche Te meterán la carga Y todos aplaudiendo con las orejas Mira Aplaudo yo también con las orejas Pim, 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 pim Mira que viene Aplaudo con las orejas Tío ¿Qué jugabilidad ofrece eso? Hoy por fin vamos a poder Piratear a alguien Y que las cajas estén por ahí sueltas Si es un avance evidentemente Yo cojo las cajas Me va a costar más Coger las cajas Es decir Antes era un coñazo Tener que estar llegando Hasta el sitio Saliendo del planeta No sé qué Ahora va a ser un coñazo Tener que llevar todas las cajas Pero bueno Lo que pedimos ¿no? Vale, muy bien Pero ¿dónde están las mecánicas de exploración? ¿Dónde están los planetas? ¿Por qué todos los planetas Que nos han mostrado Tienen que tener puñeteras hierbas Y plantas Y todas estas mierdas? Es que la mayoría de los planetas No tiene eso Y les resultaría mucho más fácil Que sí Que son más bonitos así Pero podrían haber sacado En vez de De pairo Podrían haber sacado Muchos más sistemas Y haber hecho una exploración Y a lo mejor Tener que investigar Recursos En esa zona O lo que sea No lo sé No lo sé Yo me dijeron Me preguntaron ¿Qué harías tú Que no costase dinero Para mejorar la jubilidad De Star Citizen ahora mismo? Y yo le dije Una opción para quitar los iconos ¿Por qué? Porque eso fomenta El que no tengas que ir a la misión aquí Sino preguntar Es decir No te dice Oye, que está en el planeta de la mar Vale Y tengo que ir allí Y hago el salto allí Y está allí la caja No Oye, ¿dónde está esto? Pues no tengo En el Starman no me aparece No he investigado ¿Por qué? Porque no he estado allí Entonces pregunto a alguien Oye, ¿puedes saber dónde está esto? Pues mira Me han dicho que tienes que irte A la sección tal, a tal y cuanto A tantos kilómetros Y tal y cual Y preguntarle allí Hacen mogollón de juegos Entonces eso podrían haberlo hecho No lo hacen Pero bueno Que no te estoy diciendo A ver, yo no te estoy diciendo Que esto sea A ver, es un engaño No es que no vaya a salir un juego para mí Es que es un engaño en muchas cosas Planteártelo un poco El Squadron 42 iba a salir en el 2000 No me acuerdo cuál No sé si fue en el 2000 Justo cuando se presentaron y tal El 2016 o antes El 2015 o el 2014 No me acuerdo 2014 creo que dijeron No me acuerdo Ahora no acuerdo Y no quiero ponerme a buscar Porque es que está puesto Luego 2016 Luego 2020 Iba a salir la beta en el 2020 Beta, eh Que se supone Que luego al final El 2021 saldría Y estamos al 2022 Y nos dicen Dos años Mínimo ¿Qué coño tenían? Lo primero que te preguntas Es ¿Qué coño tenían ese año? Para sacar Nadie se pregunta ¿Qué coño hacían? Todas las predicciones Que han hecho De que iban a sacar El Server Messing El tal Que lo tenían Mira Salty Mike Que es un Salty Mike Que es este tío Que este Muy Este tío Este lleva Cosas de Star Citizen Es americano Y entonces Este tío es muy pro Pero crítico Con el desarrollo Pero es muy Muy a saco Con Star Citizen Y dijo Que él estuvo En el 2016 Y que cuando Estaban diciendo La fecha correspondiente Estaba sentado Al lado De un desarrollador Y le dijo Si es que no lo sabemos ¿Por qué dice esa fecha Si no lo sabemos? O sea Si creo que no va a ser Si es que es casi imposible ¿Por qué está diciendo esa fecha? Se lo inventan tío ¿Por qué inventan esa fecha? Porque si tú das una sensación De estar De seguridad Llamas a dinero Si El dinero es muy Miedoso Si hay No Posibilidades De que no salga La gente no invierte Si hay gente Que invierte 500 millones La gente piensa Joder Estos tíos no están gilipollas No habrán dado 500 millones así ¿Por qué nada? Si un tío ha dado 1500 millones Ese tío es gilipollas O sabe algo que no sé Voy a dar dinero yo también El 7 meses Y está 6 meses 6 meses ¿Tú crees? Primeramente tiene que estar Polmista Primeramente tiene que salir Que todavía no ha salido ¿Vale? Y tenemos un poco de experiencia al respecto Cuando yo lo vea Ya te lo diré Segundo El server missing Que va a salir No es el que nos prometieron Es por shards Es decir Que yo cojo Y comparto con otro servidor La situación del objeto Que yo dejo Pero si me voy a tosar Diferente de servidores Ese objeto ya no está ahí Si yo tengo una base Que ya lo está confirmado Eso No me pueden atacar Desde fuera Porque esa base está En otro sitio distinto Tío ¿Pero qué mierda es esa? Tío En el futuro ¿Me estás diciendo 6 meses? Bueno Pues cómetelo tú Que lo vas a disfrutar Si no te estoy diciendo que no Pero no es lo que te prometieron Macho Que tú lo disfrutas Genial tío O sea Es como si tú entras en un restaurante Que te ponen unas fotos De comida de puta madre Y después de pagar Una pasta gansa Te han puesto una hamburguesa Te han puesto una hamburguesa normal y corriente Y la disfrutas Pues bueno Si no te digo que no la disfrute Pero bueno Vuelve Vuelve de nuevo Al restaurante Si es que no hay otra cosa Tenemos que tener en cuenta Que hasta que no esté el server missing No pueden meter Todo lo que tendrán hecho Incluido Lo que tiene de estar El escuadrón 42 Que pueden meter tampoco Hasta que salga el juego Ya Por eso no tenían El año pasado No tenían La mecánica De infiltración Y por eso no la han mostrado este año En un escuadrón 42 Se puede hacer lo que te dé la gana Otra cosa es que luego Lo puedes meter en el servidor Pero puedes hacer lo que te dé la gana Porque el servidor Es tu propio ordenador Es decir La IA no es gilipollas En teoría te están diciendo Que la IA era gilipollas Porque si el servidor va mal La IA va mal Pero en un jugador independiente Es tuya Es decir La maneja el propio ordenador No tiene latencia No tiene problema ninguno Si te va mal el ordenador Te irá mal evidentemente Pero si no te va mal el ordenador Te irá bien ¿Vale? Acaban de decir Que acaban de tirar toda la IA Porque no funcionaba Entonces no era un problema Solamente de eso Pero yo no os voy a A ver A mí me cuesta horrores Tener que convencer a una sola persona Y no voy a convencer a una persona Para luego tener una legión De 300, 500 personas detrás Haced lo que os salga de la polla Si luego después lloráis Pues lloráis Y ya está ¿Qué es que te diga? Yo te estoy diciendo Cómo creo yo Que sería la forma de sacar el juego Y yo no me considero hater por ello Porque yo quiero sacar ese juego Y no quiero sacar el juego Porque es imposible El juego ese que se ideó Pero sí quiero sacar un juego Que sea Factible de hacer Y llevamos muchos años Muchos años de jugar Muchos años de Yo jugué con Con 8 años ya Yo estaba Yo tengo 51 Jugué con 8 años Me he traído todos los juegos del mundo Cómo se ha desarrollado Las cosas imposibles Que no se podían hacer Y que se hicieron o no se hicieron Que no me vendan la moto Estoy diciendo Que esto es la primera vez que se hace O sea Siempre ha habido una primera vez Siempre en todo Ha habido una primera vez Desarrollamos un juego El cual no entregamos Porque va a hacer uno mejor Que tampoco llega Porque lo cambian para otro mejor Y así eterno Lo vuelvo a poner Mira Ya que estáis vosotros aquí Lo vuelvo a poner Solamente la primera parte Mira Y no es porque lo diga Merluso Que a este tío No le conozco yo de nada Simplemente lo pusieron Pero me parece Súper acertada la opinión Súper acertada El problema de que un desarrollo Tome tanto tiempo Es que el avance de la tecnología Te atropella como un tren de mercancía Hace tiempo Normal No para Acababa de salir Skyrim Las gráficas más punteras De aquel entonces Eran las 780 Ti Hoy en día Un tornillo de una 3090 Tiene más potencia Cierto Es inevitable Que tengas que volver atrás A rehacer o modernizar Claro Las cosas que se han ido Quedando anticuadas Que en un proyecto Así de grandes No son pocas Lo que solo Claro Incluso más Y claro Sería un horror Un error Un error Un error ¿Y qué hay de la competencia? Cuando el juego salió De Kickstarter Era prácticamente único Y durante la última década Ha visto a bastantes juegos Similares salir Y a estrellarse Pero No Man's Sky Otro juego Que se la pegó Por prometer más De lo que podía cumplir Hoy en día Es mucho De lo que Star Citizen Promete ser ¿Y qué pasará Cuando salga Starfield? ¿Y si ese juego Hace la... Mucho Pero no todo Lo que promete ser Es que el problema Es que no es todo Lo que promete ser Y eso Por eso nunca será vencido Porque Star Citizen Es el sueño De la gente Y eso jamás Podrá ser vencido No puede ser Entonces lo que decía Merluso Tiene una razón Con un templo Todo lo que tú Hiciste anteriormente Ahora se queda anticuado Ya los gráficos No son tan espectaculares Porque hay gente Que te está adelantando Por la derecha En esos gráficos Joder Os pongo Bello de Hunter Os pongo un escenario De paisaje Como es que flipas Los ríos Que molan mogollón Los paisajes Que molan mogollón Los árboles que molan mogollón Que se mueven en distancia Con las sombras de distancia Y todo Os lo pongo Es brutal tío Y ese es un juego mínimo Que lo ha hecho un estudio pequeño Entonces Claro ¿Qué han hecho esta gente? Oye que tenemos que hacer Lorville de nuevo ¿Por qué tienes que hacer Lorville tronco? Porque se ha quedado antiguo Entonces tienes que hacer Rehacer Y rehacer Y rehacer Y rehacer Y rehacer Y es el cuento De nunca acabar Cuento de nunca acabar Y millones Y millones Y millones Y millones Si lo dijo el tío este Hemos cogido unas plantas Que la teníamos Para una misión Que no se utilizó Y la estamos utilizando Ahora aquí Que por cierto Quedaban como el culo Y no verás Seguramente Y como dice aquí Esta última Segunda parte Esto Claro 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 Lo que habláis todos La realidad mía Es lo que yo quiero que sea Una semana Le duraría Que es lo que duran Todos los juegos Puede ser ¿Por qué no? Puede ser magnífico Eso del cual Eso ya no entro Los bugs y todo eso Es un alfa Eso no entro ¿De acuerdo? Pero es a día de hoy Lo que tenemos hechos Es a día de hoy Diez años después Y nadie les ha dicho Que tienen que avanzar Ellos pueden decir Oye Una cosa muy pulida Mínima Y vamos avanzando Poco a poco Para que veáis Que lo hacemos bien Nadie les ha dicho Que tienen que coger Y decir Tienes que sacar Un parche Cada dos por tres Que joda mogollón Y que añada más cosas Que sea más difícil de tratar Es que tiene que ser Un espagueti Eso El código De flipar Pero de flipar Claro Es que además Es que Lo que decían antes ¿Quién es Merluso? Un don nadie Como lo soy yo Pero eso no quiere decir Que no tengas la razón No tienes No tienes por qué ser Un economista De mercado Ni mierdas Es decir ¿Y cuál es la razón? Y lo he dicho anteriormente No es la mía Pero tampoco es la vuestra No es la mía Pero tampoco es la vuestra Evidentemente El proyecto sigue vivo No puedo decir Lo veis Se la pegó Tenía yo razón No puedo decir eso No puedo decir Que Star Citizen Nunca va a salir No Pero en vez de esperar Diez años Vosotros sabéis Lo que son Diez putos años Que yo me veo La vista Como era Que he tenido Mi hijo Tiene once años Diez años Es la diferencia En tener un hijo De diez años Y no tener nada Es que A mí me parece Tan brutal la diferencia Que es que dices Voy a esperar cinco años Es que no tienes Ni puta idea Lo que te puede pasar En cinco años Puedes tener una enfermedad Puedes tener no sé qué Este juego Mira francamente Hace tres años O cuatro años Yo creía De verdad creía Que a este juego Le faltaban dos años Si se ponían las pilas Dos años Y se podía hacer En dos años Yo francamente Yo lo veía Y decía Se puede hacer en dos años Con lo que estoy viendo Se pueden hacer en dos años Si se ponen las pilas Si se concentran Pero claro Si vas a hacer Físicas de las xámanas Si vas a hacer Joder Lo de los putos líquenes Tío No me jodas Tío Queríamos hacer el líquen perfecto No me jodas Tío Tronco De verdad Y dices Es que son equipos paralelos Que no están haciendo nada Pues échalos Todo el rendimiento Que tú tienes que coger No tiene por qué ser ahora mismo Dedica el esfuerzo A lo importante Y luego después vas añadiendo Poco a poco Es que si no lo terminan Es que no están terminando tampoco ¿Quién tiene razón? Pues bueno El truco está en el esperar Ya Mientras tanto Piquín Kiti kling Kiti kling Kiti kling Disfrutar de los caminos Con el compañero Pero vamos a ver A ti no te molaría Tener un proyecto más avanzado Es que no te estoy diciendo Que esto se vaya a la mierda Jolmista Yo no te estoy diciendo Que cojas y digas Esto lo cierren ya No Yo no llevo tan bien Desde el 2013 Yo llevo desde el 2014 Llevo un año menos que tú Pero aunque lluviese Desde el 2021 Es que no me iba a quitar razón Es que el hecho De estar mucho más tiempo No te da más razón El hecho de jugar más al juego No te da más razón El hecho de informarte más Por el canal único que existe No te da más razón No te da más razón Te da más información De lo que ellos quieren informarte Pero no quiere decir Que tú tengas más razón No está obligado gastar dinero Puede comprarse in-game De puta madre Yo me compro una Aurora Yo A ver Yo cuando alguien me pide Reclamentar el juego Yo le digo No Si tú quieres comprarte Si tú lo único que quieres es Disfrutar lo que existe ahora Comiente todos los bugs Y todo esto Pero lo disfrutas Viajar a un punto No sé qué Cóprate una Aurora Y haz lo que sea Pero olvídate de todas las mierdas Que te dice la gente Que va a ser O lo que te diga la empresa Haz lo que te salga de los cojones Pero no Pero simplemente Compras in-game Pero cuando vas a Comprar in-game Pero si compras in-game Te hacen un wipe ¿Cuándo te van a hacer el wipe? Todo el mundo tiene para jugar Todas las horas Que vosotros jugáis Llevas jugando 8 años En un clan Pero si es que esto Vamos a ver Esto es como el tío Esto es como el tío Igualito De verdad Como el tío que me dijo ¿Conoces el Ration Fishing Simulator? Ration Fishing Simulator Es un juego como el Star Citizen Más o menos En pesca Y dirás tú ¿Qué coño? En pesca Y te digo La igualdad Ration Fishing Simulator Es un juego gratuito Tienes que pescar Y entonces Lo que promueven en el juego Es que Se te rompen las cañas Cada dos por tres Y las cañas cuestan Una pasta gansa Y tienes que inventir Un montón de tiempo De tiempo Y había un tío Que me dijo Es que se puede conseguir Todo gratuito Llego jugando No sé cuánto me dijo Cuatro mil horas El tío El tío le metía Desde que El momento que salió Hicimos el cálculo Trece horas al día Trece horas al día Eso es de enfermo mental De verdad Y no te estoy diciendo Que tú estés enfermo mental Pero no te parece normal Que durante ocho años Estés jugando todos los días Tío O sea A este juego De verdad Es que para hacérselo mirar De verdad O sea Que yo conozco el juego Como es Que yo entiendo Que tú te lo pasas muy bien Con tus compañeros Que seguramente Os contaréis muchos chistes Que como excusa Lo entiendo Es decir Que te os reunís ahí Os contáis las historias Os partéis el culo Y contáis las historias Y os lo pasáis de puta madre Si no estoy diciendo eso Que no Pero ¿Tú jugarías a este juego solo? Es decir En solitario Con el entorno? Sin nadie No te duran ni dos semanas Tío Yo personalmente pienso Si juegas ya Cada quince días o lo que sea Ya y me callo Puedes coger Y decir Bueno mira Yo también de vez en cuando Cuando sacan el parche Lo pruebo un poco No sé qué Venga Al avance Fue la siguiente ¿Vale? Pero que cojones Pero es que no Que no da para más Que no da para más Que no me digáis que Que el avance Por supuesto que avanza Es que mira Quiero llevar este bolígrafo De aquí Aquí ¿Vale? 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 Sí, para los estándares de Star Citizen, sí Oye, me voy a parar aquí durante dos años Me paro, ¿eh? No, pero, si te fijas Analizas al microsegundo Vas analizando Fotograma a fotograma, verás que me he movido En esos dos años, esto ¿Vale? Esto Me he avanzado En el desarrollo El desarrollo de De un videojuego Se tiran muchas cosas a la basura, yo he sido el primero Hemos tirado mogollón de cosas a la basura, siempre Para eso están Las investigaciones Los trabajos, el ponerse de acuerdo Y antes de ponerse a trabajar una cosa Eso lo hacíamos en Crytek, se hacía Eran los lunes Los lunes eran los días en que Y los viernes, los lunes eran los días en que se Decía lo que se iba a hacer a lo largo de la semana Y nos pasábamos Dos horas y pico Hablando lo que íbamos a hacer En España Eso jamás lo he hecho Siempre era lo que dices tú Dos horas ahí hablando, no sé qué ¿Qué coño? Te va a currar En España se tiraba mucho En Alemania se tiraba poco Estuve poco tiempo allí Pero estuve y lo vi Enseguida Lo vi enseguida Y a finales Y además es que no dejaban estar más tiempo Cuando llegaba la hora de salir Te echaban de la oficina Porque decían Que era importantísimo que tú descansases Era tan importante como trabajar Entonces por lo tanto Cuando llegaba la hora Te ibas a tu casa A tu puta casa No estabas aquí trabajando No te echaban En cuando estuvimos en Cuando llegaban los viernes Hacías una reunión De otras dos horas y pico Viendo a ver Qué progreso se habían hecho Y qué era lo que se debería hacer Para Y cuáles habían sido los problemas Para intentar mejorarlos Esto se llama planificación Una planificación bien hecha ¿Vale? Salió el crisis 2 El crisis 2 Salió Fue un producto terminado Era En su momento Era De lo que debe ahora Star Citizen De un motor Que era Lo más avanzado del momento Era de lo más Pero tampoco fue Un juegazo que te cagas Pero fue un juego Entonces Nadie te está diciendo Que avance Claro que avanza Pero ¿Es el ritmo el adecuado? No te estoy diciendo que A ver Voy a mover otra vez Esto de aquí ¿Dónde estaba? Sí, aquí No No te estoy diciendo que haga esto No Te estoy diciendo que haga Esto ¿Sabes? Que se pare un momento Pero que luego Pega un este Y luego de repente En el momento final Pega un acelerón Porque ya han hecho Todo lo que tienen que hacer A lo largo de todo el proceso Decís Es que es necesario Hacer el server Messing y tal y cual Porque es necesario Y el El C-S-O-C El 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 OCS El S-S-O-C-S El 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 Handler Y la madre Que lo parió El Ahora el Shard Y toda la Polla Miragre Y siempre hay Alguna cosa que impide Terminar el juego Siempre Y a lo mejor Es que no quieren Terminar el juego Porque es mejor Un juego Que se ha imaginado Que no O No es que no quieran Terminarlo Es que dicen Muy bien C-T-L-O-C 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 Hay que hacer un poquito Porque no apagan C-T-L-O-C 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 Oye pues nos podemos parar Porque si me siguen metiendo dinero Pues bueno C-T-L-O-C 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 No sé Pues bueno Pues que sigan metiendo pasta ¿No? C-T-L-O-C 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 Pues nada Nada Enhorabuena Seguir metiendo dinero Seguir Van a Lo buenos que son Ahora me iré al Stalker Creo Voy a jugar un poco El Stalker Que es un juego antiguo Que es gratuito Pero vamos Que lo tenéis ahí Que es libre Y lo podéis ver vosotros Y cada uno Y lo vais a flipar Y vais a decir Joder como mola No sé qué No sé cuántos Porque tiene unas escenas Pero son escenas cinemáticas Es que no ofrecen jugabilidad ninguna Fíjate del Vicida Es un poco a tu manera Pero es muy Sabedor Y un gran informador Fíjate de él Nos vemos Pero tío Si el Vicida lo conozco Y el tío es un fan número uno Que no puede Aceptar ninguna crítica negativa Y sabes por qué no puede aceptar ninguna crítica negativa Porque se está viendo todo el rato Toda la información que ponen En los foros Y en su canal Y tú dirás Y yo no te digo que no Pero eso le da la razón Es un pedazo Why not Que te flipas O sea Es Pero es que lo tengo clarísimo Él es una persona Y no me quiero meter con él Él está muy bien Y tiene su éxito Claro Mira si es que lo están viendo Estaban viendo 300 y pico personas A mí me ven como mucho 80 personas A la madre mía Nunca me he tenido tanta gente El hecho de coger Y tú Informarte De una fuente No te da la razón Es como si ahora Te informas del Kremlin Es decir Tú te informas De la guerra de Ucrania En el Kremlin Es como decir Es que estás Dentro del Kremlin Y dices ¿Qué dice el Kremlin tío? Es que dices tú Pues vale Pues de puta madre ¿Qué quieres que te diga? Pero eso no es la verdad Es una verdad Y además Es que te dicen Lo que quieren La única forma De tú informarte Es La única verdad La saben Los que están dentro Los desarrolladores Que están En el proyecto Esos son los únicos Que lo saben El único que lo sabe Es el Chris Roberts No lo sabe él No lo sabe Ni Herbicida Herbicida Es una persona Que os hace el trabajo Sencillo El tío Lo que saca las horas Porque se saca un brazo de horas Es informándose Informaros a vosotros De lo que os cuentan Pero eso no quiere decir Que sea verdadero Es que es de cajón Es que decir No todo lo que me dicen Tiene que ser verdad Esta parte Que me está informando Me quiere vender Por lo tanto Me va a vender Joder Es que Me acuerdo cuando me quisieron Vender una aspiradora Y me dijeron No es que esta aspiradora Que quería comprar la más barata Es que se jode Al cabo del tiempo Y se queja mucha gente ¿Se jode la aspiradora? Sí Pero no es un jodimiento mecánico Es que tienes que limpiar El filtro bien Y entonces no aspira bien Entonces cuando limpias el filtro Va de puta madre No se ha jodido nunca Te quieren contar Lo que te quieren contar Entonces Fukui juega al Star Citizen No Fukui está metido dentro Fukui es un tío Que ha hecho algún videojuego Pero muy pocos Normalmente mira Fukui yo lo escuchaba Junto con este hombre Con Pazos Con Pazos Estos estaban Fukui Pazos Estaban metidos Y no No eran Fukui Era Fukui Era Pazos también Y estaba este otro No me acuerdo ahora Freeman El Critical Este Este Junto con Fukui Esta persona Que me parece que es muy Muy Y también Fukui Son personas que Que trabajaban Y que Decían En la radio Cuando eran muy jóvenes Muchos más jóvenes No son muy jóvenes Pues cuando estaban Muchos más jóvenes Los que conocían Que estaban de videojuegos Eran ellos Y hablaban en la radio Sobre los juegos Y estaban en la serie Y tal y cual Y ellos hacían un programa De radio Y entonces Él está dentro Si, si, si Él está dentro Él está dentro Y en teoría Está para hacer jugabilidad Y no tengo ni puta idea Lo que ha hecho Fukui hizo Un desarrollo Creo Porque no tengo ni idea Y bastante interesante Sobre cómo hacer videojuegos Y tal Pero creo que no ha hecho Un videojuego nunca Me puedo equivocar Me puedo estar equivocando Mogollón Al igual que yo no puedo hablar De la productividad De un videojuego Porque no He producido desarrollo De añadidos De parasimuladores Y tal He producido mis propios añadidos Con llevando Tenemos que llevar esto Tengo que llevar con otra persona Tengo que trabajar Estos son los problemas que tengo Tenemos que resolver estos problemas Y tal cual Eso si tengo experiencia Pero no tengo experiencia En realizar un juego yo Como esto La experiencia mía Es como modelador 3D Animador Y texturizador ¿Vale? En el otro proyecto Pues tenía que hacer Hasta programación yo Porque el máximo que trabajé Es con dos personas Dos personas independientes Y llevamos a buen éxito Varios proyectos ¿Vale? Entonces Ese es el proyecto Pero son trabajos muy pequeños Entonces yo no puedo tener Un proyecto enorme He visto fracasar muchos proyectos He trabajado en muchas empresas Que han fracasado Y no por mí Ni por ellos Sino por en general Porque no era el momento No era el sector No era lo que fuese También he trabajado en proyectos En que han salido Entonces Pues eso Entonces Él no sé si ha trabajado No tengo ni idea Pero está ahí Y evidentemente Pues dirá lo que tenga que decir Y no pueda decir Porque tiene un DNA Que te cagas Es como si yo trabajase allí Aunque yo opine Lo que opino Si yo por un milagro Trabajase Porque no me iban a querer Trabajar allí Con todo lo que les critico Porque voy en contra De su negocio Fundamental Entonces no podría decir Ni mu Porque tendría Me metería en un purazo Que te cagas Entonces Youtube es live Es un juego de Fukui Bueno pues ya está Pues ha hecho un juego Genial Y además Si no te estoy diciendo Que no sea Que no sea una buena persona Es que estoy seguro Es que Hay unos pedazos De trabajadores Dentro de la empresa Brutales Es que nada más Tengo que ver Los concept artists Y los modelos Es que no estoy criticando A los trabajadores Ni critico a Fukui Ni critico a nadie de esos Lo que critico Es la dirección Que Bajo un entorno Aparentemente real De poder realizar un videojuego No están queriendo Hacer un videojuego Y si están haciendo Un videojuego Lo están haciendo tan mal En el Squadron 42 Que Nos están engañando Es que simplemente El hecho de decir Que iba a salir a hacer En el 2016 2020 2022 ahora Y ahora nos dicen Que después No, no dijeron 2022 Dijeron 2020 2020 Llega 2022 Y nos dicen Que todavía tienen que pagar Dos años tío Y todo lo que nos han dicho Es para decirle tío Encima te pago más Bueno pues Cada uno que haga lo que le dé la gana No, no El problema no es Chris Roberts Que no, que no, que no Ahí no coincido contigo El problema no es Chris Roberts Chris Roberts es un elemento Que se aprovecha de la situación El problema es la comunidad El problema es holmista El problema es herbicida El problema es Todos los que potencian El que la gente compre De vez en cuando Los del hangar Todos esos ¿Por qué? Porque son los que realmente Mantienen el esto Porque los que ponen las pelas Somos nosotros El Chris Roberts No ponen un puto duro De su cartilla Claro Entonces Y además es que Da igual que tú hayas despertado Por eso es que me da igual Convencer a uno aquí Si va a haber 50 o 20 más Que le va a convencer El resto de gente Que está Que son White Knights Y les van a convencer a ellos Esto no tiene sentido Esto es como Hablando de la guerra nuclear Yo, mira Hablaba de la guerra nuclear Y decían No van a tirar un brazo La gente no hace ni puto caso No sale a la calle Para criticar Yo creo que debíamos estar En las calles todos De verdad Criticando Diciendo Que se pare esto A la mierda todo Que se pare Porque eso es lo verdaderamente importante No a la mierda de este juego Que se pare todo Y diga ¿Qué coño estáis jugando vosotros? Parar ya de esta puta guerra Ya Hoy Es decir No es el malo Rusia Ni el malo es Ni el bueno es el otro Hay que parar la guerra ya Porque si no Podemos escalar en una guerra nuclear Y adiós todos Y simplemente De hecho Simplemente De pensar Que eso puede suceder Porque puede suceder No sé por qué cojones No saca a la gente a la calle En todos los países Pues he decidido Y hoy hice mi vídeo Hice mi vídeo Joder Hice mi vídeo Sobre la amenaza nuclear Todo y cual Puse mi granito de arena Dije Voy a poner mi granito de arena Para Que Concienciar a algunas gentes Y que conciencien a otras 1.049 personas Pues vale Pues de puta madre Pues mira Que si nos pegan el bombazo Así Pues ya está ¿Qué quieres que te diga? Lloraré Lloraré Si me da tiempo de llorar Porque son 15 minutos creo Si es que ¿Qué quieres que te diga? Al final El tiempo pasa Y pasa Y es muy difícil Mantener el espejismo De Star Citizen Pero claro Su función es hacer un videojuego O su función es ¿Qué es lo que mejor funciona De Star Citizen? De verdad Vosotros plantearos ¿Qué es lo que mejor funciona De Star Citizen? Lo que dices Hostia Ahí no hay retrasos ninguno Cuando se lo plantean ¿Qué es lo que mejor funciona? El sector de naves Que hace naves Incluso que no se han pedido Y no tienen retrasos ¿Por qué? Porque ellos no quieren hacer La nave que tienen planteada Que tienen que todavía Que entregar No es que estén haciéndola Y tengan No, no Cuando se ponen a hacerla La hacen Ese funciona como un reloj Y el de marketing Marketing funciona como un reloj Y estoy seguro Que el de abogados El de Derecho De la empresa Como un reloj Como un puto reloj ¿Claro? Hacen unas películas Joder ¿Os acordáis la película, tío? Del Es que es de traca, tío Es que mira A ver Está raro Vale Mira Tú dirás Tres minutos Y eso no es nada Yo he hecho CG, ¿vale? También O sea Yo he hecho CG Para películas Bueno, películas Para anuncios Para etc, etc ¿Tú sabes Lo que te puede llevar a costar Hacer esta escena solamente? ¿Sabes lo que te puede llegar a costar Hacer esa puta escena? Bueno, pues vale Vosotros a lo mejor La veis que la hacen una tarde Sí Los cojones A ver Que la nave la tienen hecha ya Evidentemente la utilizan de entorno Pero La modifican en una iluminación Es decir La iluminación no es la del juego Chatos No, no, no Esta iluminación No es la del juego Es render Capacidad de trabajo y desarrollo La tienen la intención, ¿no? ¿Y por qué no tienen esa intención? Es lo que yo preguntase Si realmente no tuvieses esa intención Que habría que ver si tienes esa intención o no De terminar el juego Habría que preguntarse ¿Por qué no tienen esa intención De terminar el juego? ¿Y cómo se podría resolver el asunto Para que tuviesen la intención De terminar el juego? ¿No te parece? Habría que ponerse de acuerdo Por eso lo que he dicho Y no se va a producir Porque Aunque somos Hemos llegado a ser 80 personas Legiones Les escuchan a los White Knights Porque es maravilloso Porque siempre es mejor Escuchar algo que es bonito A no escuchar a un tío Que dice Chorradas negativas Pues Lo que se tendría que hacer Es coger Y lo que he dicho Anteriormente Es Ponerse de acuerdo En unos puntos comunes Ponerse en esos puntos comunes De acuerdo a esa gente De la comunidad Elegir unos representantes Y que llevase en control Esos representantes De la comunidad Dando continuo Reportes A la comunidad Mismamente De lo que están haciendo Sobre el juego Lo que tendría que ser No desvelando secretos Ni todo eso Sino Desvelando mecánicas Es decir Diciendo Usted por ejemplo Tiene que hacer el salvajín ¿No? Y tiene que hacerlo completo Bueno pues Hasta que usted No haga el salvajín De esta nave Que ha prometido Y que ha vendido Usted no va a tener dinero Y luego Pasamos al siguiente Cuando terminemos Todas las naves Ya hablamos de naves futuras ¿Vale? Y mientras tanto Nosotros le sacamos El dinero Para comprar esas naves Esas naves Que vamos a vender Le permitimos a lo mejor Un concept artist Un concept de una nave En el futuro Que quiere vender Y venderlo como usted La flipada Que usted quiere decir Pero usted luego Esto está firmado Tiene que hacerlo Entonces Pero se llegaron Unos mínimos Es decir Lo que ustedes quieran Esos mínimos De la comunidad No lo que diga yo Ni lo que diga el otro Ni lo que diga Funaro Lo que llega un medio Eso es imposible Evidentemente Porque nadie se va a poner De acuerdo Mientras tanto Pues nada A pagar A los que paguen Claro Evidentemente Claro El ciclo Mucho más rentable Porque van a terminar Un juego Que es más rentable Si es que El récord de ventas El récord de ingresos Ha sido en los años En que menos nos han dado Tú flipalo De hecho Cuando salga La Cuando salga La Se está poniendo Muchas El camino Hacia la 4.0 La 4.0 Va a ser la hostia Cuando llegue La 4.0 Veremos si es la hostia Si no es la hostia A ver qué pasa La gente dirá Pero joder Si esto es la misma Mierda de siempre Yo francamente La 4.0 Lo que veo Es Jugabilidad Si no ofrece Nueva jugabilidad Es Un nuevo sistema Donde tú irte Que es como si fueses En Stanton Pero tienes que cruzar Un túnel Que la jugabilidad Va a ser Para ir por el túnel Que va a ser flipante La primera vez Pero cuando lo hayas pasado Cinco veces Ya dices Venga ya tío Lo del túnel De los cojones Y te vas a llevar Que te llevar suministros Para hacer tus cosas allí Pero qué tienes que hacer Allí de suministros Se van a poder poner En bases Misiones ¿Qué misiones habrá? ¿Cajas? ¿Matar a fulano? ¿Bases de investigación estas Que esperemos que estén Un poco desarrolladas? Y coger un artefacto Porque es lo que anunciaron A lo mejor tengo que irte allá Y luego volver otra vez Tanto otra vez Para entregar la misión No puedo hacer bases Ni recolectar A lo mejor ponen Algún mineral nuevo Que vale mucha pasta allí Que es difícil de encontrar Entonces tienen que irse Los mineros para allá Y tienen que llevar suministros Vale, de acuerdo Hay una jugabilidad ahí Porque si hacen bien Lo de la mecánica De dormir en el este Porque muchas veces Cuando dejas la nave Aposentada sobre el terreno Se mete dentro del terreno Y la dejas aplom Y explota Pues hombre Puede haber algo ¿No? Digo pues me pongo como meta Coger y buscar esto Hacer dinero En este planeta Que hay muchos piratas Entonces me voy a intentar defender Y voy a ir con mi Con mi grupo de amigos Para que me defiendan Durante todos los días Que me van a tener que defender Porque si no Me pueden atacar Cuando veamos movimientos de ías Que ya empezamos a ver Los primeros movimientos de ías Donde te atacan Piratas y todo esto Bien Pues vale Pues habrá algo por ahí Pero tampoco lo veo Eso lo podemos hacer ya aquí En Stanton Más o menos Claro Es que simplemente Llevar una caja A ver Vosotros nos gustaría Más que desarrollar Nuevas cosas A ver Más que introducir Nuevos detalles Nuevos asuntos Que sí Que molan Pero que luego después Dices tú Hostia Es que esto ya lo he visto Y está bugueado Mogollón Nos gustaría que fuese Sólido 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 Stanton Con una mecánica Bien definida Pero de puta madre Que no falle ni de coña Que no fallen los servidores Que no fallen No sé cuántos Ir poco a poco Poco a poco Poco a poco Nos molaría Pulirlo bien Pulirlo bien Pulirlo bien Claro El problema de eso Es que como decimos Los gráficos del futuro Tendrían que ser cambiados Pero no es problema Porque los gráficos Se cambian mucho más rápido Que una mecánica No sé A lo mejor a la gente Le mola ir avanzando Como hay Pero el problema Es que cuando vas avanzando Mucho y vas introduciendo Nuevas cosas Dejas atrás Muchas cosas Que no has resuelto Y por lo tanto Volver hacia atrás Y resolver esas cosas Es un cacao Tío O sea Yo no lo recomiendo Para nada Pero bueno Si vosotros creéis Que se puede resolver En dos tardes Los bugs que tiene esto O sea Queremos hacer Un combate cojonudo Vale Pues vamos a hacer Un combate Que sea la hostia Vale Que sea Diga Hostia Pero que sea en un mismo sitio Da igual Y nos combatimos Y digo Esto es tío Esto es puto lo que queremos Esto es lo que queremos tío Y entonces A partir de ahí Empiezas a escalar hacia arriba Pimba 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 Pero la base está bien definida Pero eso no está tío No está No está Había el juego este Mira El como se llamaba Que es una mierda de juego Pero bueno Siempre lo pongo como ejemplo Quieren poner miles de jugadores Y hicieron pruebas Con miles de jugadores al principio Y era una mierda de gráficos Pero ponían los mínimos Los mínimos de jugadores al principio También del espacio Y es de pago No me acuerdo Lo que se llama El dual universe Ese es tío Pues hombre No tiene los gráficos Que tiene el star citizen Ni nada Pero bueno Pero coño Van haciendo cosillas No sé Van avanzando A lo mejor esto se queda En el tintero Pues sí Puede ser Yo que sé tío Entonces Hace 12 días Dual universe Lo que tienen aquí Ahora hace 12 días Esto es una mierda Pues hombre Evidentemente Si lo comparas con el star citizen Pero las mecánicas que hay aquí metidas Tío Que puedes fabricar tu nave Que puedes No sé A mí me da la pensación Que puedes casi fabricar la nave Que te dé la gana Construir Hacer construcciones Tío O sea Que es una mierda Sí Pero a lo mejor te está ofreciendo una jugabilidad Esto es una mierda Pero son Tíos que a lo mejor No lo sé A lo mejor Estoy muy equivocado A lo mejor Mira Están construyendo una base Tío Pues eso ya está hecho No está hecho En star citizen Han construido Y aquí hay gente Y pueden estar Funciona bien la gente Pues hay que verlo ¿Qué hicieron en Duoduniverse? Pues hacer pruebas Hicieron las pruebas De los jugadores Y hacían Mira Estos son todos los universos 330.000 personas simuladas Aquí Vamos a hacer pruebas de esto Funciona bien Que eran simuladas Es decir No eran personas reales Pero Lo que quería llevar Es a ver si había algún problema Hicieron unas pruebas correspondientes Con unos gráficos de mierda Con uno que se tiraba por ahí Con no sé qué No sé cuántos ¿Sabes? Entonces Eso es la forma de trabajar Y luego después Vas escalando hacia arriba Es una mierda con capacidad de superarse Claro Pero coño Es que a lo mejor Esa mierda Acaba siendo buena Lo que no voy a convencer Ni nada Es que cada uno Haga lo que quiera Si yo voy a pasar página Y me voy a ir a jugar ¿A qué hora es? Al Stalker Me voy al Stalker Ya lo pensaré Próximo día Salir a Windows Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por estar Durante 11 horas Mucha gente Bueno algunos Se si todos De ver el gusto Lo mejor que las 6 horas De Star Citizen Ya te digo Vaya coñazo Y Pues nada Un placer Es que De verdad Tengo tanto Tanto Cansancio Por Star Citizen Que podía subir el vídeo Pero no lo voy a subir A Youtube ¿Para qué? Es que es una tontería Pero sí Pero sí Sí Gracias por ver el video.